Vale, estamos grabando. Así que buenos días a todos y os doy la bienvenida a este curso sobre acreditación de la actividad investigadora para el reconocimiento y abstención de sexenios por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, la CNI. Es un curso que venimos impartiendo ya de hace una década. El otro día estaba echando cuenta y hace ya 10 años que impartimos estos cursos, estos talleres de apoyo para la elaboración de la solicitud para la obtención de sexenios, en el que en principio nos planteamos como objetivo acercaros al conocimiento de esa convocatoria y sobre todo acercaros al conocimiento de cuáles son los requisitos, el modo de cursar la solicitud y cuáles son los méritos que tenéis que presentar o cómo seleccionas los mejores méritos a presentar para que finalmente acabéis obteniendo el tramo. Aquí no quiero poner la pantalla completa porque al final me acaba dando problemas. Para los que no me conozcáis, yo soy Ángel Delgado, soy el coordinador de apoyo a la investigación en la biblioteca de la universidad. Ahí tenéis mi correo electrónico, ahí tenéis mi teléfono, ahí tenéis mi cuenta en Twitter, que os la pongo porque básicamente lo que hago es difundir información sobre cuestiones relacionadas con apoyo a la investigación, en este caso con evaluación científica, pues también todo lo que tiene que ver con sexenio, agritación, etcétera, de lo que vamos teniendo conocimiento, pues lo vamos también difundiendo a través de esa cuenta de Twitter y también a través de la cuenta de Twitter de la biblioteca. Los objetivos, como decíamos, que nos planteamos para este curso, pues eso, conocer el procedimiento de solicitud de sexenio, saber cuáles son los requisitos para acudir a la convocatoria, aprender o al menos repasar el uso de las herramientas bibliométricas para el hallazgo de los indicios de calidad de las publicaciones y finalmente cumplimentar adecuadamente la solicitud. Esos son, como digo, los objetivos que nos marcamos. Para dar cumplimiento a esos objetivos, bueno, pues hemos planteado este programa de acá, ¿vale? Una introducción a qué son los asesores de investigación, el repaso a los criterios de la CNI para los distintos campos, los consejos para la redacción del campo resumen, los consejos para la redacción del campo indicios de calidad, las herramientas para localizar los indicios de calidad en revistas y también en otro tipo de publicaciones, monografías y capítulos de monografía y finalmente un apéndice dedicado a los seserios de transferencia, a los seserios de transferencia que en este año parece ser que se van a convocar de nuevo. Dinámica de la formación. Yo voy a ir, digamos, granando el contenido por bloques, ¿vale? Si os parece, cada vez que finalice un bloque, hacemos parada, ¿vale? Parada en el sentido de abrimos turno de pregunta. Entonces, ya como vosotros sabéis manejar esto perfectamente, lo único que tenéis que hacer es levantar la mano, ¿vale? Yo por ese orden os voy dando os voy dando la palabra para que planteéis todas las dudas, todas las preguntas que vayan surgiendo. Os comento, os comento, porque ya, claro, ya tenemos mucha experiencia en esto, ya sabemos cómo es la dinámica. Suele ocurrir que la mayor parte de las cosas que vais a preguntar las vamos a explicar luego. Digo porque no corréis con las preguntas, ¿vale? Si preguntáis, intentad preguntar siempre del bloque que acabas de terminar, porque probablemente aquello que tenéis en la cabeza lo vamos a contar luego. El contenido del curso, en principio, es bastante completo, encubre absolutamente toda la temática. Así que, quiero decir, que tampoco sintáis excesiva ansiedad, ¿vale? Por conocer cuestiones puntuales, porque seguramente las vamos a ir resolviendo más adelante. Otra cosa que os pediría, tener los micrófonos, por favor, apagados, ¿vale? Para que no nos entre retorno de sonido y para que no nos entre ruido de los despachos, de las casas, ¿vale? Que a veces, bueno, es habitual, yo soy el primero que meto ruido de mi casa. Hoy vais a tener su... porque mi hijo se acaba de ir a la guardia, ¿eh? Si no, hoy vais a enterar con poco yo. Pero ya digo, eso, si procuras tener los micrófonos apagados, los vais activando según vayáis tomando la palabra, ¿vale? Bien, dicho todo esto, vamos por el principio. Filosofía de evaluación y convocatoria de sexenios de investigación. ¿Qué son los sexenios? Los sexenios son el reconocimiento a la actividad investigadora de profesores universitarios y científicos del CSIC desarrollada durante un periodo, decimos ahí, de seis años. Durante un periodo no necesariamente consecutivo de seis años, ¿vale? Para eso sirven los sexenios, para reconocer la buena labor investigadora que habéis hecho en los últimos tiempos. ¿Quién otorga ese reconocimiento? Bueno, pues, en primera instancia, la concesión viene de la mano de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, la famosa CNI, ¿vale? La famosa CNI, bueno, que ya sabéis que hace unos años, a partir del año 2014, se empieza a integrar poquito a poco en la NECA, ya está integrada de pleno derecho dentro de la NECA, antes de que era un ente independiente que dependía directamente del ministerio. Ahora está dentro de la propia NECA. ¿Quién más puede otorgar este reconocimiento? Bueno, pues, algunas universidades, o la mayor parte de las universidades, en colaboración y en convenio con la CNI, también han habilitado procedimientos para llevar a cabo la evaluación de la labor investigadora y, en consecuencia, otorgan el reconocimiento del sexenio al personal laboral, ¿vale? O a aquellas categorías de personal laboral que no están expresamente recogidas en las convocatorias de la CNI, ¿vale? ¿Cómo se solicitan? Bueno, pues, se solicitan a través de la convocatoria que anualmente hace la NECA a través de la CNI y en la que hay que cumplimentar una solicitud y una serie de anexos que son necesarios para cursar esta solicitud, ¿vale? De la obtención de un sexenio o de la evaluación positiva de sexenio, sostienen, por una parte, beneficio económico, ¿vale? Beneficio económico en forma de complemento económico que se suma a la nómina mensual y cuya cuantía varía en función de la categoría laboral de cada uno de vosotros, ¿vale? Si hay contratados doctores, titulares o catedráticos, la cuantía va a variar. Es una cuantía de más, un complemento económico acumulable hasta un máximo de seis. Hasta un máximo de seis sexenios, ¿vale? Seis sexenios. Bueno, que antiguamente decía uno, bueno, seis sexenios, pues, ya llega uno prácticamente a la jubilación, ¿vale? ¿Qué ha pasado ahora? Lo que ha pasado es que se nos ha metido por medio el sexenio de transferencia, que viene un poco a romper la regla porque los sexenios de transferencia también se cobran, ¿vale? También se cobran y también sirven para sumar hasta ese máximo de seis sexenios, sexenios, con lo cual, a ver, se pone un poco más fácil para obtener los seis sexenios en una edad que no esté cercana a la jubilación. Vale. Si alguien no sabe cuánto es el complemento económico, pues, ciento y poco. Yo creo recordar que los titulares, en consecuencia, los contratados doctores eran unos 120, 120 y tantos, me parece, y los catedráticos se acercaban a 150, entiendo que brutos, ¿eh? Entiendo que euros brutos, mensuales. Vale. Además de esto, beneficios sobre la carga docente. Ya sabéis que en 2012 se promulgó un decreto de medidas, ¿no?, para la racionalización de la administración y el gasto y bla, 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 que, entre otras cosas, le metió mano al reparto de la carga docente a través del plan de ordenación docente, introduciendo como instrumento regulador la posesión de sexenios de investigación. En función del número de sexenios que uno o una tenía, pues, era mejor o peor investigador y, en consecuencia, pues, le tocaba más o menos docencia, ¿no? Entonces, pudiendo tener sexenios y no teniendo ninguno, pues, la carga docente normal se iba a 32 créditos. Pudiendo tener sexenios y teniendo al menos uno, se quedaba en 24. Y pudiendo tener sexenios y teniendo tres, la carga docente se iba a 16 créditos, ¿no? En el caso de los catedráticos creo que había que tener cuatro, creo recordar. Esto, en principio, era, bueno, una medida que se tomaba para con el personal funcionario. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues, en las universidades andaluzas, pues, acogimos con mucho, ¿cómo decirlo?, con mucho entusiasmo esta medida y se la aplicamos también al personal laboral, que fue lo que, bueno, pues, empujó rápidamente a nuestra universidad, entre otras, a habilitar el procedimiento para la obtención de sexenios por parte del personal laboral, para que se pudiesen librar. Bueno, para que se pudiesen librar, no. Porque le iban a meter los 32 créditos, caso de no tener sexenios. A día de hoy, hasta donde yo conozco, bueno, pues, esta medida sigue teniendo vigencia. Lo único es que se ha ido amortiguando, se han ido amortiguando sus efectos, bueno, pues, a través de distintas medidas, distintos acuerdos, ¿no?, entre los representantes de los trabajadores y los distintos restaurados. Y aquí, en el caso de la Pablo de Olavide, creo que ahora mismo andamos en que la carga tope, ¿no?, la carga docente tope está ya en 24 créditos para todo el mundo. Y si uno tiene los tres sexenios, pues, sí que es verdad que se va a 16. Es decir, que nadie, en principio, debería estar en 32, hasta donde yo conozco, ¿vale? Pero que sepáis que el decreto sigue vigente. Vale. ¿Quién puede solicitar el reconocimiento de sexenios? Pues, los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes de las universidades públicas españolas, ¿vale? ¿Quién más? Los funcionarios de carrera del CSIC, profesores de investigación, investigadores científicos y científicos titulares. Alternativamente, los profesores no funcionarios de las universidades públicas españolas que tengan firmado convenio con la CNI para la evaluación de su actividad investigadora. Es decir, los doctores con vinculación permanente, asterisco, y desde enero de 2018, también aquellos doctores temporales, ¿vale? Contratados doctores temporales, los PCDI, ¿no? Los profesores contratados doctores interinos. Y también pueden pedir los profesores colaboradores, ¿vale? Esas son las figuras que, en principio, pueden solicitar sexenios, incluyendo, evidentemente, a los de la UPO. La UPO tiene convenio con la CNI, como venimos diciendo. También pueden pedir los profesores de universidades privadas que tengan convenio con la CNI para evaluar su actividad investigadora, ¿vale? ¿Qué se valora en el procedimiento? Bueno, pues, básicamente, ya hemos dicho que lo que se valora es la investigación, pero ¿cómo? Bueno, que se hace una valoración parcial de la actividad investigadora del solicitante, que se circunscribe a los seis años de su elección. Vosotros elegid los años. Oye, ¿qué seis años quiero presentar? Estos de aquí, que son los que más me interesan, ¿vale? Entonces, ahora bien, dentro de esos seis años, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? Pues, se tiene en cuenta una selección de publicaciones. Generalmente, cinco, ¿vale? Se pueden dar casos excepcionales de que se presenten menos publicaciones. No es recomendable, pero como pueden, se puede hacer. Se pueden presentar casos excepcionales de que, en vez de publicaciones, se presenten otro tipo de mérito, ¿no? El caso, por ejemplo, de las patentes, o en algunos casos, por ejemplo, las obras artísticas, que también se pueden presentar en determinadas áreas de conocimiento. Les digo, lo normal es que se presenten publicaciones, ¿vale? De las llamadas ordinarias. ¿Y qué son estas publicaciones ordinarias? Pues, son libros, capítulos de libros, prólogos, introducciones, anotaciones a textos de reconocido valor científico, artículos de varias científicas en revistas de reconocido prestigio en el ámbito, como decíamos antes, patentes o modelos de utilidad de importancia económica demostrable, ¿vale? Bueno, pues, todo eso se puede presentar, ¿vale? Si alguien tiene interés, si alguien quiere conocer el marco regulador completo en referencia a los servicios de investigación, bueno, pues, en la página web de la propia Comisión Nacional y Oradora de la Estudio Investigadora tienen hecha una recopilación legislativa. En cualquier caso, también por ahí la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de la Presidencia, tiene también una recopilación legislativa sobre evaluación del profesor universitario, que incluye toda la normativa que tiene que ver con sexenios, ¿vale? Por si alguien quiere, en fin, necesita hacer una consulta de tipo jurídico, de tipo legal, o si simplemente por curiosidad uno quiere bucear en los ancestros de los sexenios. Ese año que, si no recuerdo mal, su historia comienza en el año…, recordad que en el año 89, ¿no? Me parece a mí que se promulga el decreto aquel que atañe a la remuneración de los cuerpos docentes universitarios, y a partir de ahí, bueno, pues, se inicia una, digamos, una tradición legislativa que tiene que ver con cómo vamos a evaluar al profesorado para concederle un complemento retributivo que valore su investigación, que son, que acaban siendo los sexenios. Yo no sé si la primera convocatoria es del año 94, me parece, o sea, que ya ha llovido, que ya ha llovido desde entonces. Bien, el plazo de presentación. Ojito a esto porque, a falta de convocatoria de los sexenios que todavía no se ha publicado, ¿vale? Yo os pongo, para que la conozcáis, la fecha del año pasado. El año pasado cerró el plazo el 18 de enero de 2019, ¿vale? Y ahora aquí abrimos un inciso para comentar a las últimas noticias de la NECA CNI al respecto. Lo último que sabemos, lo último que he dicho a NECA es que, y ahora lo veremos más adelante, están diseñando una nueva aplicación informática para las solicitudes sexenios y, en consecuencia, no harán pública la convocatoria hasta que no tengan la aplicación informática disponible. ¿Qué quiere esto decir? Que cabe la posibilidad de que la convocatoria se retrase. Si la convocatoria se retrasa, lo razonable es que también el plazo para presentación se alargue. De todas maneras, muchos de los que estáis aquí hace seis años que no pedís sexenios y ya habréis notado la diferencia. Desde hace tres años para acá, creo que son tres, se acabó por fin aquello de cierre de plazo el 31 de diciembre. Se acabó aquello de estar comiéndonos los polvorones y tecleando delante de la pantalla como hemos estado muchos años. Y, además, os acordaré que hemos estado muchos años escribiéndonos el día 24, el 26, el 28, el 31 por la mañana. Porque, oye, por favor, ayúdame que tengo que entregarlo. Esto lo hemos estado haciendo. Bueno, pues ya hace tres años que se acabó. Entonces, desde hace tres años el plazo se ha venido alargando al 15 de enero primero. Luego, fijaos, esto del año pasado era 18 de enero, pero después hubo tantos problemas con la aplicación informática del año pasado, que también fue nueva, que prácticamente el plazo llegó a final del mes de enero de 2020. ¿Vale? Que, por cierto, yo no sé por qué he puesto aquí 18 de enero de 2019, cuando esto era, disculpadme, de 2020. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Entonces, la previsión este año es que, como poco, 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 el plazo llegue a mediados de enero de 2021. O sea, la previsión. ¿Vale? Probablemente, y digo yo, vamos, no quiero, en fin, poner la mano en el fuego, pero me da a mí la impresión de que nos vamos a ir hasta final de enero de 2021. Con lo cual se produce un alivio generalizado, que ya no tenemos que salir corriendo. Lo que os decía, la convocatoria aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. ¿Vale? Estamos a la espera. Yo estoy atento. En cuanto haya noticia al respecto, no os preocupéis, que os lo haremos saber. Os lo haré saber rápidamente para que empecemos a trabajar. Y lo otro que tampoco han publicado son los criterios de evaluación. Pero, bueno, ahora hablaremos de eso también. ¿Vale? ¿Quién puede pedir sexenio? Bueno, pues ya lo sabéis que hay que ser funcionarios de los cuerpos docentes universitarios o bien personal laboral de las universidades públicas o bien personal de las universidades privadas. En el caso de las universidades públicas, pues eso, contratar doctor, contratar doctor interino o profesor colaborador. Y, además, encontrarse en una de las siguientes situaciones. ¿Vale? Se pueden presentar aquellos cuyo último tramo evaluado positivamente termine el 31 de diciembre de 2014 o hubiera terminado en años anteriores. ¿Vale? Es decir, aquellos que tengan ya seis años nuevos para presentar. O bien, aquellos que nunca se hayan presentado anteriormente y cumplan un mínimo de seis años evaluables el 31 de diciembre. ¿Vale? Los que tengáis seis años disponibles el 31 de diciembre de 2020. No sé si me voy a hacer auto-spoiler. A ver, cuando hablamos de años evaluables, son años evaluables aquellos desde que obtuvisteis la licenciatura o el grado y comenzaste a tener algún tipo de relación con alguna universidad o centro de investigación. ¿Vale? Y después creo que explico eso un poco más detalladamente. C. Aquellos a quienes no se les hubiera reconocido su último tramo de evaluación normal y éste hubiera terminado el 31 de diciembre de 2017 o en años anteriores. Es decir, los que hubieseis obtenido sexenio negativo. ¿Vale? Hasta la convocatoria de 2017. Es decir, aquellos que tengáis tres años nuevos que podáis presentar, ¿para juntarlo con qué? Para juntarlo con tres años del sexenio anterior. ¿Vale? Que esa es una de las cosas que se puede hacer. Recuperar hasta tres años de un sexenio denegado. Y eso también lo desarrollaremos un poco más adelante. Encontrarse en alguna de las siguientes situaciones más. También pueden acudir a esta convocatoria. Profesor o investigador en situación de comisión de servicios, de excedencia, de servicios especiales o de dedicación parcial. ¿Vale? Digo, Jay, consultar la convocatoria para mayor información. ¿Vale? Porque, por ejemplo, la excedencia, que era una consulta que me llegaba este año, no vale cualquier excedencia. Es decir, la excedencia es, tiene la misma aplicación del profesor supernumerario. Excedencia para prestar servicio en otra universidad legalmente reconocida. ¿Vale? Entonces, sí. O es, y esto lo introdujeron hace un par de años, la excedencia por cuidado de menores. O por cuidado de mayores. ¿Vale? Pero no es una excedencia para pegarse, para pegarse, entiéndase bien. No es una excedencia para decir, durante este año no voy a trabajar. O me voy a ir al sector privado. Durante un par de años. Entonces, durante ese tiempo, que uno está en la excedencia durante ese par de años, no se puede pedir sexenio. Ni se puede pedir, ni esos años cuentan. ¿Vale? Después, para cuando se vaya a solicitar el próximo tramo. ¿Vale? Y ahora hacemos, como os he prometido, hace maquita. ¿Vale? Minimizo. Paro de compartir. Y ahora abrimos turno de preguntas. ¿Vale? Mientras va levantando la voz, voy leyendo por aquí. Gente que ha escrito, personas que han escrito aquí en el chat. Vale, Guillem Colón dice, ¿no será esto lo retrasan para pagarlo más tarde? Que aquí nos conocemos ya todos. Hombre, en principio, no, Guillem. En principio, no es esa la intención. La intención, sobre todo, fijaos, tiene, creo, intuyo, que tiene mucho que ver también con el sistema de publicación. Si lo puedes pedir en enero, te da tiempo a meter las cosas que se han publicado hasta 31 de diciembre. ¿Vale? Que ese era uno de los problemas que teníamos antes. Sobre todo con los sistemas de publicación continua de la revista. Y con esto de los editores científicos de apurar el plazo de publicación del último número, volumen del año, pues prácticamente a 31 de diciembre. ¿Vale? Entonces, yo creo que es algo que os interesa. Al final, el dinero es el mismo, Guillem. Porque cuando os venga la resolución, os hacen un pago retroactivo desde 1 de enero. O sea, que el dinero, que es verdad que sí, que ellos pueden estar jugando ese tiempo con ese dinero y tal. Pero vamos, que al final te acaban pagando igual. ¿Vale? Venga, voy con las manos. Luis Arturo Gómez, adelante. Tienes la palabra. ¿Me escucha, Ángel? Perfectamente. Vale, estupendo. Bueno, buenos días a todos, como siempre. Pregunta concreta. ¿Cabe la posibilidad de pedir dos sexenios del tirón? Vale, a eso me refería antes, Luis, perdóname. Te voy a pillar como excusa para volver sobre esto. A esto me refiero antes cuando decía, os adelanté con las preguntas. Esto lo vamos a explicar luego. ¿Vale? Pero ya te adelanto. Se pueden, se pueden pedir dos, no hay problema. Pero después vamos a explicar esto cuando hablemos de estrategia. Perfecto. ¿Vale? Sobre si conviene pedir dos, no, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muchas gracias. Ok. Gracias. Gracias. Francisco Javier, adelante. Hola, buenos días, Ángel. Y buenos días a todos. Mira, tengo una pregunta. A mí, en 2019 me valoraron positivamente el tramo de 2008-2013. Es decir, este año podría pedir de 2014-2019. ¿Qué ocurre si no lo pido? O sea, que me... ¿Qué ocurre si no pido? ¿Me arriesgo a perder algún año o no? No, 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 perder, no pierdes nada, Francisco Javier. Vamos a ver. Aquí hay que... Aquí entra en liza el concepto de sexenio vivo. ¿Vale? Y explico esto, el por qué. Y a ver qué sentido tiene ahora con todas las modificaciones que está habiendo últimamente, los acuerdos sindicatos, rectorados, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Para determinadas convocatorias, ¿vale? Dirección de tesis doctorales, proyectos de I más B, no sé cuánto, no sé qué. A veces se te pide que tengas un sexenio vivo. ¿Qué significa tener un sexenio vivo? Significa que, teniendo seis años disponibles, tienes que haber perdido sexenio. Vale. Para que ese sexenio esté vivo. ¿Vale? O lo que es lo mismo, si tú ahora mismo solo tuvieras disponible, imagínate, desde 2015, perdón, desde 2016, tú no podrías pedir. Con lo cual, tu sexenio anterior estaría vivo, no tendrías obligación, entre comillas, de pedir. Claro. Ahora bien, como tienes seis años disponibles con este siete... Claro. Hemos dicho 14, 15, 16, 17, 18, 19, ya tienes siete años disponibles. Para terminar convocatorias, decir, oye, Francisco Javier, que tú podías haber pedido y no has pedido. Tu sexenio está muerto. ¿Vale? Eso a efecto ciertas convocatorias. ¿Vale? A efecto reparto de la carga docente, que ya digo, cada vez tiene menos efecto. Por aquello que decíamos, ¿no? Del acuerdo de amortiguación de los efectos del decreto 2012. En la UPO, el sexenio vivo, se le daba un nuevo sentido. ¿Un nuevo sentido por qué? Pues porque se decía, o sea, se entendía que el sexenio vivo tenía que ver con el año de solicitud y no con los años que se habían metido dentro de la solicitud. Con lo cual, si a ti te habían concedido el sexenio, aunque fuera hasta 2013, te lo habían concedido en 2017, tu sexenio estaba vivo. Perdón, aunque el sexenio tuyo fuera hasta 2013, te lo concedieron en el 2019, ¿vale? Claro. Tu sexenio tenía seis años de vigencia a efecto de reparto de la carga docente. Y eso, hasta donde yo conozco, sigue siendo así. Ahora, ¿en qué te afecta a ti? Hombre, en principio, a ti en nada, porque es tu primer sexenio. Hombre, si fuera por el tercero, sí que te afectaría porque te reducirían mucho la carga docente. Pero simplemente para esto. Vale. Pues eso por ahí. Vale. Entonces, ¿puedes no pedir? Tú tienes que valorar si te interesa no pedir. Vale. ¿Vale? Muchas gracias. Y también valorar las razones por las que no pedir, ¿vale? Te encuentro una cosa, Francisco Javier. A veces los criterios, de esto hablaremos más adelante, van cambiando y siempre a peor. Cuando cambian es a peor. A peor en el sentido de que son más duros. Entonces, claro, ahí también hay una cuestión de oportunidad. O sea, que se lo voy a pasar mucho tiempo. Cuando vayas a pedir lo que tú pensabas que era un tramo, ya no lo es. No, sí, yo creo que lo voy a pedir. Ya el año pasado no lo pedí por librarme. Me acuerdo, me acuerdo. Pues no te vas a librar este año, entonces. Vale. Venga, gracias. De acuerdo. Nada, de qué. Ahora le toca a Francisco Javier Brazo. Adelante, Francisco Javier Brazo. Que hay buenos días a todos. Buenos días. Has comentado que son seis esenios máximos en toda la trayectoria, por lo menos a día de hoy. Y sería entre los de investigación y de transferencia o, o sea, no puede haber más de seis entre uno y otro, ¿no? Con lo cual, si pedimos uno de... Efectivamente. No son paralelos. Vale. Ya está. Perfecto. Sí. De hecho, lo que ocurre es lo siguiente, Francisco Javier, porque ya se nos ha dado el caso aquí en la UPU, por suerte. Gente que ya ha obtenido el séptimo sesenio entre investigación y transferencia. Hay gente que tenía ya los seis de investigación, se tiró a la piscina con la transferencia, le ha venido positivo, era esperable además por el tipo de perfil. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Lo que se hace en esos casos es que se renuncia al primero de los sexenios, que habitualmente es un sexenio de titular, para que te paguen el séptimo que es uno de catedrático. Esto es lo que se hace. ¿Por qué? Porque te acaban pagando, pues, no sé, si son 20, 30, 40 euros más al mes. ¿Vale? Pero ya digo, lo máximo que te van a pagar, y ha habido que pelearlo, porque además ha habido una bronca importante entre la CNI y la CRUE y las distintas universidades para que se pagara el sexenio de transferencia. Ya digo, se ha conseguido, y aquí hasta donde yo conozco se ha conseguido, pero no te van a pagar más de seis. ¿Vale? No te van a pagar más de seis. Vale, de acuerdo. Tengo por aquí, última manita, y ahora voy al chat. Nuria, que ya te he leído, ¿eh? Ahora voy contigo. Voy a con Sara Sola, o Solís Sara Sola, ¿tienes la palabra? Buenos días, es lo que yo te decía antes, Ángel, lo que te he puesto ahí. Vamos, yo pedí, yo tenía... Ah, pues no te he leído, perdóname. ¿Qué? Dime. Que no te he leído, no te he leído. Dime. Hasta finales de 2013, entonces, me tocaba pedir tercer sexenio 2014-2019. El sexenio me viene denegado por uno. O sea, cuatro me lo aceptan y uno no. Entonces tengo desopilidades. Uno, lo recurro en tiempo y forma. Eso, por supuesto. Se recurre, pero a la altura que estamos todavía, Aneca no me comunica nada. Claro. Claro. Tú este año... Ahora me encuentro con esa tesitura. O sea, yo, si recupero ahora una cosa que he hecho en 2020, lo tengo seguro. Pero perdería 2014. Pero no puede. Pero no puede. Lo que esperaba el recurso. Te cuento. Te cuento porque tú ahora mismo... Te cuento tu situación y aprovecho para explicar otra cuestión. A ver, tú ahora mismo te tienes que esperar el recurso, sí o sí. Tú no puedes hacer nada. Y no puedes hacer nada porque tú no tienes tres años nuevos disponibles para pedir. Si tú me dices que tu sexenio denegado llegaba hasta 2017, entonces... No, 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 no. Ya, ya, yo sé hasta qué año llega el tuyo. Te estoy poniendo en el caso hipotético de que el tuyo hubiese llegado hasta 2017. Si hubiese llegado hasta 2017, como tú no tienes respuesta al recurso, tú este año tendrías que echar un sexenio entendiendo que tu sexenio había venido negativo. A la espera de que se resolviese el recurso. Pero no es tu caso, observí, porque tú no tienes para echar un sexenio nuevo, incluso aunque te venga negativo este definitivamente. Con lo cual, a ti lo único que te queda en esta convocatoria es esperar... Vámonos, en esta convocatoria no puedes hacer absolutamente nada. Simplemente esperar el recurso. A la luz del recurso, como hasta 2019, 20, 21, 22, en 2022 hablamos. Si el recurso viene negativo, en 2022 hablamos. Si el recurso viene positivo, hablamos en 20, 21, 22, 23, 24, en 2025. ¿Vale? Lo que no quita que si nos cruzamos la cafetería nos podamos tomar un café y esas cosas. ¿Vale? Pero, en serio, no hablamos a todas esas fechas. Venga. Eso por ahí. Ahora, voy al chat. Nuria Ponce, que dice, te pregunto por aquí, hoy tengo un programa en el micro, tengo un software registrado, registro de la propiedad intelectual. Entiendo que esto podría meterlo también, ¿verdad? Vale. De esto vamos a hablar luego, Nuria. De todas maneras, te adelanto. Todo lo que sea, registro de propiedad intelectual, que es el caso, ¿vale? Se puede meter siempre y cuando sea demostrable el valor económico. ¿Vale? De todas maneras, ya te digo que ahora en un ratito vamos a hablar del tipo de mérito que se puede meter, el tipo de aportación. ¿Vale? Y con qué indicios de calidad. ¿Vale? Ok. Por aquí, por el chat. La última. María Angel Rodríguez. No. María Angel. María le pregunta si se pueden presentar menos de seis años si se tienen cinco, teniendo ya cinco publicaciones. ¿Vale? Es decir, gente, bueno, porque tiene más prolífica o por el campo de conocimiento en el que se maneja, pues suelen publicar más. Pero ya te adelanto que no. Hay que presentar seis años con cinco aportaciones. ¿Vale? Se pueden presentar menos aportaciones, pero no menos años. ¿Vale? Y claro, se pueden presentar menos aportaciones. Dice el papel del BOE, que como todos bien sabéis, el papel lo aguanta absolutamente todo. Quien no lo aguanta absolutamente todo es la comisión que luego evalúa los sesenios. ¿Vale? Un sesenio con menos de cinco aportaciones. Yo creo que no lo he visto nunca. No me suena haberlo visto nunca. Bien. Pues si os parece, entonces, cerramos bloque. ¿Vale? Y continuamos. Cerramos bloque y continuamos. Vuelvo. Con la pantalla que es esta. Y me vuelvo al PowerPoint. Y abrimos bloque. Formalización de la solicitud. ¿Vale? ¿Cómo se solicita esto? ¿Vale? Y esta es la novedad del año pasado? Porque hasta el año pasado lo hacíamos a través del registro telemático, ¿no? Del Ministerio de Educación. Y el año pasado, pues, tal vez se sacaron de la manga una plataforma para hacer esto. ¿Se sacaron una plataforma? No se sacaron ninguna plataforma. Utilizaron la plataforma del Ministerio de Ciencia e Investigación. ¿Qué ocurre este año? ¿Qué ocurre este año? Pues, lo que os acabo de comentar. Que todo se va a retrasar porque están diseñando aplicación nueva. ¿Vale? Actualmente, pues, eso, con certificado digital. Iros pidiendo el que no lo tenga vigente, el certificado digital, porque le va a hacer falta. ¿Vale? Y comprobando que funciona, que os acordáis de la clave, que lo tenéis instalado en el navegador, que tenéis lector de tarjetas, si lo vais a hacer con el lector de tarjetas. Esto, irlo haciendo ya porque os va a hacer falta. Segundo documento. Currículum vitae abreviado con las cinco aportaciones. ¿Vale? Cuidado con esto, que siempre os equivocáis y se pregunta 30.000 veces. El currículum vitae abreviado no es ningún currículum. Esto es la terminología que emplea la CNI para referirse al compendio de las cinco aportaciones barra publicaciones que vais a presentar. A eso ellos lo llaman currículum vitae abreviado. No hay que hacer un currículum en el formato del ministerio, ni es el CVN, ni es el del SICA, ni vale el de la NECA. Nada. Las cinco aportaciones. ¿Vale? A eso lo llaman ellos currículum vitae abreviado. ¿Qué más? Ahora sí, currículum vitae completo. ¿Vale? Que hasta el momento, cada año, la CNI recomienda el uso del currículum vitae normalizado que podéis obtener a través de la aplicación del CVN, a través del SICA, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una recomendación. Pero es un currículum vitae completo. Entonces, aquí cabe desde el modelo del ministerio en Word, que tenéis muchos de vosotros, hasta un currículum que vosotros tengáis a formato libre, ¿vale? Hasta, y eso lo hemos hecho también, el propio currículum que genera la plataforma de la NECA, la academia, ¿vale? Que genera un currículum en PDF que, en fin, entre feo y muy feo, pero al final contiene la información que debe contener, eso se ha metido también a veces, ¿vale? No nos vamos a complicar la vida ahora redactando un currículum que, además, ya os adelanto, habitualmente tampoco lo van a mirar. O sea que realmente no se entiende muy bien para que lo piden cuando luego no lo miran. Y la otra cosa que también hay que meter dentro de la solicitud es la hoja de servicio original actualizada, ¿vale? Hoja de servicio actualizada. Entonces, ¿pedimos ya la hoja de servicio? No, no la pide todavía, ¿eh? Porque creo recordar que ya desde hace un par de años o tres metían ahí una coletilla que decía que la hoja de servicio tenía que venir fechada dentro del plazo de convocatoria. Y además de esto, bueno, que tampoco tenéis prisa, y además en Recursos Humanos lo hacéis muy rápido, pero no empecéis ya a turullarlo con esto. Podéis esperar hasta que la convocatoria esté fuera o al menos los criterios, entonces ya pedís la hoja de servicio, ¿vale? Y la guardáis porque la vais a tener que ajuntar también en la aplicación informática. ¿Vale? Además de esto, si los años que sometéis a evaluación estuvisteis trabajando en un centro que no sea el actual, ¿vale? Y en consecuencia no aparezca ese centro en la hoja de servicios, ¿vale? Hay que ajuntar una copia de los contratos, nombramientos, credenciales de becarios o documentos similares, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, que vais a presentar a evaluación años en los que no estabais contratados por la Pablo Dolavide, pero estabais como, ¿qué os digo yo? Como investigadores contratados para, yo qué sé, ¿qué os digo yo? En un instituto, por ejemplo, del CSIC, en un instituto de investigación del CSIC, ¿vale? Entonces ese dato no aparece en vuestra hoja de servicio, ¿qué tenéis que hacer? Meter el contrato o algún documento que efectivamente certifique a Vale esa relación contractual con ese centro de investigación, ¿vale? O mira, los años que voy a meter, como yo ya era licenciado y yo tuve la FPU, pues son los años de la FPU o de la FPI. ¿Qué te hacen falta? Las credenciales de becarios, ¿vale? O voy a meter años en los que yo estuve como colaborador honorario del Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales. Vale, pues entonces lo que te hace falta es nombramiento, ¿vale? Como colaborador honorario, ¿vale? Ese nombramiento que hace el rector a propuestas del departamento, ¿vale? Ya digo, el documento o los documentos que certifiquen esa o que den fe de esa relación con cualquier universidad o centro de investigación, ¿vale? Y que no esté recogido en la hoja de servicio. Con todo eso, por vía telemática con certificado digital, se cursa la solicitud a través de la plataforma que la CNI, ANECA, disponga a tal efecto. En años anteriores todavía ha sido posible cursar la solicitud presencialmente, ¿vale? A través del registro de las administraciones contempladas en ese artículo de la ley 39.2015, ¿vale? Que básicamente se traduce, y creo que lo tengo aquí dicho, en que se puede registrar la solicitud, por ejemplo, en la Universidad La Palo de Olavide, podéis con vuestra solicitud en papel y registrarla, ¿vale? Que podéis registrar la solicitud, no os exime de utilizar la plataforma para meter toda la información anteriormente descrita y hacerla llegar a la ANECA CNI. Lo único que al final no finaliza ahí el proceso con firma electrónica, sino que se imprimía la solicitud y se llevaba al registro presencial. Creo recordar, creo recordar que eso ya el año pasado no se pudo hacer. Creo recordar, creo recordar. Pero lo he dejado porque no sé cómo va a venir la cosa este año. Como hay plataforma nueva, no sé por dónde va a tirar el asunto, ¿vale? Y acabamos de cerrar el bloque. ¿Alguna pregunta, alguna consulta sobre este segundo bloque? Venga, ya veo que por aquí hay una por el chat de María Ángeles Rodríguez Serrano. Dice, si ya está contratada en otra universidad, además de la UPO, entiendo que incluimos las servicios en cada universidad. Bueno, en principio, María Ángeles, en las hojas de servicios de la UPO deberían aparecerte todos tus contratos, claro, siempre que hayas sido funcionaria o personal, laboral, creo recordar, de otras universidades. Creo que te aparece. Si no fuese así, pues entonces efectivamente lo que te hace falta es la hoja de servicios de los otros centros en los que hayas estado contratada. Eso es lo que necesitas. Siempre y cuando vayas a presentar esos años, siempre que vayas a someter a evaluación. Tú me dices que va a presentar de 2015 para adelante, ¿vale? Y tú te viniste a la UPO en 2014, no te hace falta absolutamente nada. Vale, Fernando, viene muy al caso tu pregunta porque es una cosa que yo todavía no lo he comentado. Cuando hablamos de años, hablamos de años con al menos ocho meses trabajados, al menos ocho meses trabajados o vinculados a la universidad. Fernando, te digo esto porque a ti te contrataron en septiembre 15, pero probablemente tú antes de esa fecha tenías algún otro tipo de vínculo con nuestra universidad. Una beca de investigación, un nombramiento de colaborador honorario, cualquier cosa de esta te vale. Cualquier cosa que te sirva para certificar de que has estado ligado a la PABLO de la vida al menos ocho meses en ese año 2015. Fernando, Juan Blanco, que nos dice, entiendo que algunas de las publicaciones pueden ser de un mismo año. Pues sí, 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 perfectamente. La pregunta habitualmente la plantea ahí en inverso. Es decir, ¿y se puede quedar algún año en blanco? Claro, de hecho, por defecto, como mínimo un año se queda en blanco. Son seis años, cinco aportaciones. Entonces, ¿se pueden presentar varias aportaciones en el mismo año? Por supuesto que sí. De hecho, las cinco podrían ir el mismo año. Y en principio no tiene por qué pasar nada. Mónica, asociada, por supuesto que sí. Por supuestísimo que sí, claro que sí. Puedes incluir tus años con tu contrato como profesora asociada. Vamos, y voy más allá. Asociada, PSI, con becas CPU, FPI, con colaborador honorario. Tengo constancia de algún candidato, algún solicitante, perdón, que ha metido pertenencia a grupos de investigación, siéndose su único vínculo con la universidad. No, Guillén, no, 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 no. Solo lo tienes que registrar vía aplicación telemática que disponga la NECA o la CNI. Antiguamente existía la posibilidad, y como digo antiguamente, hasta hace un par de años existía la posibilidad de que tú voluntariamente lo llevaras en papel al registro. En vez de cursarlo telemáticamente. Pero vamos, que lo puedes hacer todo online. No hay ningún tipo de problema. Elizabeth, cinco publicaciones por sexenio. Cinco por sexenio. Cinco por año no. Como ponga cinco publicaciones por año, en alguna disciplina todavía, pero la mayoría no va a tener aquí un sexenio, vamos. ¿Cómo? Ni el ministro, ni el ministro le va a dar ese sexenio. ¿Vale? Cinco publicaciones por tramo. Cinco publicaciones por tramo. ¿Vale? Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra consulta? ¿No? Bueno, pues vamos otra vez. Vamos a avanzar otro poquito. Ahí. Valoración. ¿Quién hace la valoración? Bueno, la valoración, como ya sabéis, la hace la CNEAE, que es un órgano que depende de la NECA, que nombra una serie de comités asesores, ¿vale? Hasta 15 comités asesores que asesoran los 12 campos de evaluación. Estos comités asesores, además, pueden contar con asesores externos, ¿vale? Que, de hecho, bueno, pues, no lo hemos visto últimamente para investigación, pero para la transferencia se han hartado de nombrar asesores externos, ¿vale? Entonces, esa sería un poco la infraestructura de evaluación, ¿vale? Entonces, los campos de evaluación son esos de ahí, ¿vale? Esos 11, 12 realmente campos de evaluación y se nombra 15 comités, ¿vale? ¿Por qué más comités que campos de evaluación? Bueno, porque hay algunos campos de evaluación que son realmente amplios, ¿no? El caso del campo 7.1, por ejemplo, que es especialmente amplio. A veces se nombran varios comités. Pasa a veces también con ingeniería de arquitectura, que en verdad hay tres subcampos dentro de ingeniería de arquitectura. 6.1, 6.2 y 6.3, ¿vale? Entonces, a veces se nombran más, como digo, más comités de evaluación que campos, ¿vale? Entonces, el solicitante puede proponer hasta dos campos, priorizando siempre, ¿vale? Uno puede decir, por ejemplo, oye, yo creo o yo quiero que ser evaluado, imaginaos, por ejemplo, por, ¿qué os digo yo? Por, imaginaos a alguien de historia económica, ¿eh? Pues yo quiero ser evaluado por el campo 10, que lo pueden decir perfectamente, porque además su área entra dentro del campo 10, ¿vale? Y entonces, y en su solicitud podéis decir, pero en caso de que la CNI no estime conveniente evaluarme por el campo 10, si ha de moverme de campo, entonces moverme al 8, que sería el otro, ¿no? Para historia económica, el otro campo más afín. Eso se puede. Entonces, ¿es obligatorio? No, mire usted, yo es que soy de, ¿qué digo yo? Yo soy de biología celular, entonces yo, y además, o de biología, bueno, no sé si el ejemplo que he cogido es el mejor con la biología celular, porque muchas veces pueden ir también por ciencias biomédicas. Yo soy, por ejemplo, de ecología. Oye, pues yo de ecología quiero ir al campo 5, además, es decir, esta es la solicitud que hago, al campo 5, ¿vale? Entonces, en principio iríamos por ahí. Obliga eso a la CNI, de ninguna de las maneras. Vosotros podéis proponer, ¿vale? Podéis proponer, pero aquí quien decide al final es la propia CNI. La CNI os puede cambiar de campo sin dar explicación alguna, ¿vale? El comité que os toque, el comité al que os asinen es el que hace la valoración de las 5 aportaciones propuestas, ¿vale? En principio, el comité está facultado para cambiar alguna de esas 5 aportaciones que vosotros proponéis, entendiendo que la cambian por alguna que va a obtener mejor valoración, ¿vale? Esa es la potestad que tiene. La ejercen rara vez, rara vez ejercen esa potestad, aún teniendo, hemos tenido, pues casos muy llamativos, ¿no? El típico que tengo dos artículos de la misma revista, pero por no presentar los dos artículos de la misma revista, pues pongo uno y el otro lo dejo ahí en él como aportación sustitutoria, ¿no? Lo dejo en el cargador, ¿eh? Y tal. Y ahora te encuentras con que te denien a ese senio, ¿vale? Y de esas dos que tú tenías de la misma revista, a la que sí que metiste, le ponen una valoración súper buena, un 8 o un 9. Y resulta que te denien a ese senio. Oiga, ¿y por qué no cogió usted la segunda y me la cambió por una de las que me ha denegado? No, pues no. Le digo que hemos tenido un montón de casos en que no lo hacen. Hay que irse al recurso para pedirle expresamente que lo haga. También tenemos casos de que hay veces que tampoco en el recurso han hecho caso, ¿vale? Bien, aquí no voy a parar porque, en fin, tampoco hemos contado mucho. Resolución. En principio, la resolución se produce en máximo seis meses, en condiciones normales. En condiciones normales. Si bien este año, a ver, ¿alguien ha comentado algo por ahí? Un segundito, que no he hecho parado para el bloque, entiendo que nadie quiere preguntar nada. Un segundo, que estoy intentando abrir el chat. Pero, increíble lo de Anika, ¿vale? Se lo ha comentado lo que hacía. Casi se rey. Vale, entonces, resolución en máximo seis meses. Pero, por ejemplo, este año hemos atendido a que la resolución se ha alargado. De hecho, en octubre, en octubre, habiendo acabado el plazo, final de enero, en octubre estaban resolviéndose señas todavía de investigación, de transferencias, y no hablamos de investigación. O sea, se han pasado el plazo de largo en la última convocatoria, ¿vale? Habitualmente decíamos, bueno, el plazo máximo de resolución, 30 de junio. ¿Qué ocurre? Que como el plazo de solicitud se va alargando, pues también el plazo de resolución se va alargando. Peligro el de este año. ¿Qué ha pasado este año? Que el plazo ha cerrado a finales de enero, que los seis meses cumplían el… Lo de este año ha sido para cortarse las venas. Que el plazo cumplía 31 de julio para resolver, han resuelto, en muchos casos, 31 de julio, lo han comunicado. Y ahora, atención, porque agosto, a efectos de recursos, era hábil. Con la CNA y cerrada, con la Pablo de la Vida y cerrada, te declaran hábil el mes de agosto para echar el recurso al sexenio. Eso ha pasado este año. Eso ha pasado este año. Es un problema para los funcionarios y para los laborales doble problema, porque si resuelven 31 de julio, la resolución de los laborales no le llega a los interesados, le llega a la Universidad Pablo de la Vida, que es el órgano a quien el personal laboral solicita el reconocimiento del sexenio. ¿Qué ocurre? Que si a recursos humanos le llegan las notificaciones el 31 de julio y el 1 de agosto, la UPO está cerrando mayoritariamente, las resoluciones rectorales no se redactan hasta ya final de agosto, primero de septiembre, con lo cual, te estás enterando de que está andando al sexenio o todo lo contrario, me y pico después. Para la obtención del sexenio se necesita obtener una media de 6 puntos sobre 10. Digo, porque esto también genera mucha confusión cuando viene el sexenio negativo. Oye, qué mala suerte que no me lo han dado. Me he quedado con un 4,8. Me he quedado muy cerca. Porque, hombre, muy cerca no te has quedado. Te has quedado un punto y pico. ¿Vale? Digo que el aprobado no está en la mitad, no está en el 5, está en el 6. ¿Por qué? Ni idea. Está en el 6. ¿Vale? Está en el 6. ¿Vale? Más cuestiones. Resolución positiva. Tramo concedido. Carita feliz. ¿Vale? Resolución negativa. Carita. Carita entre frustrada, enfadada, angustiada, cabreada, en fin. Las caritas, hemos visto caritas de todas las clases. ¿Qué se puede hacer ante una resolución negativa? Recurrir. ¿Vale? Recurrir. Y de hecho, bueno, pues es algo a lo que yo voy a animar siempre o casi siempre. ¿Vale? Siempre o casi siempre es recomendable hacer el recurso. Ahora sí que cambiamos de bloque y cambio aquí al chat. A ver qué hay por aquí. ¿Se ponen aportaciones y tutorías? ¿Cuántas se ponen, Carlos? Dos. Ahora lo explicaremos. Ha pasado, pero yo estaba de guardia a pesar de estas vacaciones. Pues sí, María José. Yo lo siento, pero me cuesta mucho trabajo. En fin, no respondo a vuestras consultas a pesar de que estoy de vacaciones. ¿Qué le vamos a hacer? Me lo tengo que hacer mirar. A ver si el médico me receta lo contrario. Pero de momento, pues esto es lo que hay. Vale, Carlos había levantado la mano, pero entiendo que era para preguntar lo mismo que puso en el chat. Doy la respuesta, perdón, doy la consulta por respondida. ¿Alguna otra consulta más en referencia a esto? ¿A los dos bloques anteriores? No, ¿verdad? No presenta mucho, mucho problema. Vamos al tercer bloque, la selección de años. Aquí es donde entra, comenzamos con la parte estratégica. Ya alguna cosa hemos ido adelantando a tenor de las preguntas que iba a ir haciendo. Como decíamos, hay que presentar seis años no necesariamente consecutivos. ¿Vale? Desde que se es licenciado y se tiene vinculación con la universidad o centro de investigación demostrable mediante contrato o nombramiento o similar. Y Fernando, lo que te decía antes, con al menos ocho meses trabajado, ¿vale? Con al menos ocho meses trabajado durante el año, ¿vale? Si es así, el año cuenta como completo. Pero ocho meses, entiéndase bien, contados día a día. Otra cosa no, pero es que en la CNA tienen una especie de sensibilidad para contar los días trabajados. Es decir, que yo he visto echar un año para atrás porque faltaba un día. Eso yo lo he visto. A un compañero de la Pablo de la vida, a un compañero vuestro, a un colega vuestro, no le han dejado presentar un año porque le faltaba un día por trabajar ese año. De esos ocho meses. O sea, ese es el nivel, ¿vale? Ese es el nivel. Y luego ya los JCR, los cuartiles, todo lo que queráis. Pero le echaron para atrás, le echaron para atrás el año. ¿Vale? Más importante, perdón, más cosas importantes del tramo evaluar. En caso de que lo que presentéis sea un tramo incluyendo, o sea, o un tramo a partir de un sexenio previamente denegado, ¿vale? Se pueden aprovechar hasta tres años del tramo evaluado negativamente. Tres años evaluado, perdón, se pueden aprovechar tres años del tramo evaluado negativamente. Luis preguntaba antes, oye, ¿se pueden presentar varios tramos a la vez? Se pueden, Luis, pero para nada es recomendable. Y aquí tiene la explicación. ¿Por qué? Porque en caso de evaluación negativa, ¿vale? De dos tramos o más, ¿vale? De dos tramos o más presentados conjuntamente, el nuevo sexenio se formará únicamente con años propios del último tramo de investigación. Me explico. Imagínate, Luis, que tú pides un tramo 2008-2013 y otro 2014-2019, ¿vale? Cosas que pueden ocurrir, que te vengan los dos positivos. Fantástico, Luis, tienes dos sexenios nuevos. Ahora, ¿qué viene negativo? El primero, el 2008-2013. Acabas de perder esos seis años. Bueno, esos ya son irrecuperables, ¿vale? ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que te dan el primero, el 8-13, pero te deniegan el 14-19. ¿Qué haces en ese caso? Esperarte a 2022 para montar un sexenio nuevo con los años 20-21-22 más tres años recuperables del tramo 14-19. Bueno, podría haber sido peo. ¿Qué te puede ocurrir? Que te denieguen los dos tramos. Y si te deniegan los dos tramos, igual te tiene que esperar 2022, dar por perdido el tramo 2008-2013 y solo puedes montar un nuevo sexenio con los tres años nuevos, 20-21-22, más tres años de sexenio 14-19. O sea, te acabas de cargar de una a cada nueve años de tu carrera investigadora. Por eso yo os pido siempre prudencia a la hora de pedir. Es que me lo van a dar seguro. Prudencia. ¿Vale? Después de un montón de años sin cobrar sexenio, cobrando solo un sexenio, te va a dar igual. Está un año más sin cobrar el segundo sexenio. Te va a dar igual. Entonces, te montas tu primer sexenio, vas a asegurar, te lo dan sí, y si ya me lo han dado, al año siguiente me planteo pedir el segundo. Esa es la recomendación que siempre os voy a hacer. Estoy escuchando por ahí el chat y levantar la mano. Ahora, en cuanto cambiemos de bloque, ¿vale? Que no sé si viene ya. Atiendo las preguntas. Pues sí, cambiamos de bloque. Voy para allá. Entonces, vamos a ver. Un segundito, que mi ratón se ha perdido. Aquí está. ¿Dónde está mi ratón, madre? Aquí. Vale. Entonces, alguien había levantado la mano, pero a mí se me ha perdido. Se me han perdido las manos levantadas. Me voy al chat, entonces. Era yo, Ángel. Perdona, María José Parejo, pero la he bajado. Perdóname. Buenos días. Buenos días. Dime, adelante. Sí, 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 perfectamente. Adelante, María José. No, pero la he bajado porque ya me has un poco contestado, creo. Porque yo perdí, yo hice esa idiotez de pedir dos de una vez al principio de muchos años. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfectamente que además estuviste hablando, me acuerdo, con el doctor General, etcétera, etcétera. Me acuerdo de toda la movida aquella, sí. Porque es que el tema fue que en aquel momento la convocatoria no estaba clara. Efecto. Pues, justo al año siguiente apareció. Claro, ya luego sí lo arreglaron. Lo arreglaron por mis recursos, porque yo llegué a... Efectivamente. Tú motivaste que modificara la convocatoria, efectivamente. Sí, sí. Vamos, que además me lo escribieron, ¿eh? De allí, de la misma. Que me consta, que me consta. Bueno, la cuestión es que yo los perdí. Entonces, no recomiendo a ningún compañero, por favor, que hagáis ese idiote de pedir dos. Yo lo hice aconsejada, mal aconsejada. Los pedí y, bueno, un desastre. Pero, bueno, entonces la cuestión era esa. Que no se puede recuperar absolutamente nada de esos años. Quiero decir que, como hablamos de montar seis, no necesariamente consecutivos. Yo siempre, de pronto, tengo la ilusión y la esperanza mía ingenua de decir, a ver si alguna vez hacen una convocatoria que yo pueda recuperar algo. Pero nada. Estrodigado y vuelvo para atrás. Pero no, no, no. Me temo que eso sigue estando donde siempre ha estado. Quiero decir, lo solicitado y denegado. Tú ahora puedes unir desde el 2000, si la pediste en 2014, de 2014 para acá. Tú no puedes unir años anteriores de ningún lado. Pierde lo pedido y denegado, lo pierde. Pero es que todo lo que dejaste atrás, es decir, si tú, imagínate, tú tienes años, perdóname que utilice esto como ejemplo, imagínate que tú tienes años disponibles de 2010 para adelante. Pero tú, por lo que sea, conformas tú. Ver tramos de 2014 para adelante. Entonces, los años 10, 11, 12 y 13, eso ya los has perdido. Eso ya los perdiste porque nunca los pediste y los dejaste atrás. Y has pedido después. Entonces, eso los dejaste atrás. Y has pedido después, efectivamente. Efectivamente. Vale. Pues nada, ya sabes. No había... Bueno, vale. Muchísimas gracias. Gracias. Nada, a ti. A ti. Que, como veis, el sexenio tiene un componente estratégico importantísimo, importantísimo, en la conformación de los distintos tramos y que, además, condiciona, puede condicionar toda vuestra carrera de complementos de investigación en el futuro. El primer tramo es súper importante, súper, súper, súper importante. No lo toméis a la ligera, ¿vale? Lo digo para los novatos, ¿vale? Ya tenemos aquí gente, bueno, con muchos tramos y tal, pero sobre todo para los novatos. Andaros con mucho cuidado con esto, ¿vale? Voy tendiendo las manos levantadas y luego le echo un vistazo al chat, ¿vale? Tengo aquí a José Carlos A.N. José Carlos, adelante. Tienes la palabra. Hola, buenos días. Buenos días, José Carlos. Nada, te quería preguntar que, efectivamente, yo te hice caso y pedí el primero, uno solo por primera vez y se me concedió. Bueno, en la segunda vez que se pidan, ¿se pueden pedir dos como una mayor garantía? Sí, pues, evidentemente, si tienes suficiente. Las garantías son las mismas, José Carlos, porque los criterios son los que son. Es decir, yo no arriesgaría, sinceramente te lo digo. José Carlos, después de tantos años y cobras el senio, te va de igual esperar un año más. O sea, vete a por el segundo, asegura el segundo y cuando te lo des, a por el tercero. Pasito a pasito. Vale. Vale, esa es la recomendación que yo. Clarísimo. Gracias. Vale. Venga, hasta ahora. Paula Rodríguez, adelante. Tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Hola, Paula. Yo quería saber, que no sé si se sabe, si penaliza o conviene pedir un sesenio por un área diferente a los que ya se tienen. Lo digo porque, por ejemplo, el año pasado ya incluyeron estudios de género dentro de ciencias sociales. Entonces, yo no sé si este año pedirlo por ahí. Habitualmente, creo recordar, Paula, de historia económica, ¿no? Claro, pero historia económica que va dentro de economía. Bueno, dentro de economía, porque tú has pedido dentro de economía. Sí, sí, se puede pedir dentro de humanidades, sí. Efectivamente, hombre, que los criterios son distintos. Sí. Y visto, efectivamente, la habilitación desde el año pasado del nuevo comité o de la nueva sección para estudios de género, se puede hacer. Vamos, en general se puede hacer perfectamente. Eso ya respondo taxativamente a tu pregunta. En general, se puede pedir por un área distinta. ¿Pero penaliza para las acreditaciones? No, 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 para nada. Porque a ti cuando tú vas a acreditarte por ANECA, para la academia, por ejemplo, para la catedrática, a ti lo que te van a preguntar es cuántos sesenios tienes. Pero en ningún caso te van a preguntar por qué área. Es más, ahora mismo la polémica que tenemos con ANECA, o la relativa polémica, la duda, más bien, que tenemos con ANECA es cómo va a medir los sesenios de transferencia al efecto de cuando te preguntan cuántos sesenios tienes. Hay que sumar investigación y transferencia a solo investigación. No lo sabemos todavía. Pero que ya te digo, en ningún caso ANECA te pregunta de qué son los sesenios. ¿Puedes pedir por otro área? Perfectamente. De hecho, sois muchos. Tenemos por una parte el caso de las áreas de frontera, entre comillas, que puede ser tu caso historia económica en general, ¿no? Historia económica que pueden estar, como hemos dicho, en comunidades o en economía. Además, en el caso de las que estáis haciendo investigación, entre comillas, transversal, por ejemplo, dedicada al género. ¿Vale? Que ahora podéis pedir por género. Antes, muchas compañeras tuyas, en otras universidades, dedicándose al género, pedían por ciencias sociales, en vez de pedir por economía. ¿Vale? Ok. E independientemente de todo eso, tú puedes estar en un área y dedicarte a otra cosa. Es decir, al final el área es una adscrición administrativa, pero que en ningún caso condiciona tu libertad de investigación. ¿Me explico? Tú puedes estar, por ejemplo, en historia económica y dedicarte a la historia del medioambiente. Vale, vale. Y querer, por ejemplo, que te evalúen por ahí. Pues puedes hacerlo perfectamente. Vale. También coment... Adelante, adelante. Vale. Comentaros que ahora mismo, bueno, los criterios del año pasado de estudios de género los asimilaron a psicología. Entonces, pedían cuatro JDCRs, tres de ellos Q1, Q2. Entonces, estaban bastante altos. Se ha quejado la gente. Y hemos pedido, a través de la plataforma que tenemos de estudios universitarios de género, de UFEM, le hemos pedido a Pingarrón que cambie y lo baje a lo que suelen pedir en sociología. En sociales, claro. Ya. Y humanidades. Entonces, no sé si lo van a cambiar ya para esta convocatoria o no. ¿Sabes? Estamos esperando. Pues sí. Vuestra solicitud tiene todo el sentido del mundo. Ahora, ya te adelanto, os adelanto otra de las cosas que ha dicho Aneka en los últimos días. Ya veremos cuando salga el BOE. Es que este año los criterios no cambian respecto del año pasado. Vale. Vale. Entonces, hasta que no, vamos, yo conociendo a Aneka, yo hasta que no vea el BOE, no dirá por seguro. Yo también, yo también, porque siempre dice que lo van a pensar, pero... Exacto. Pero en principio parece que la intención es no moverse de ahí. Parece, ¿eh? Ya veremos a ver qué pasa. Muy bien. Perfecto, Pablo. Muchas gracias por la información. Muy bien. Tiene la palabra Luis, Luis Arturo. Adelante. Gracias, Ángel. Bueno, por supuesto, me ha quedado claro que no me pido dos sesenios de tirón. Ya lo tengo bastante claro. No. Sí, sí. Y ahora, un matiz que, la verdad, no lo tenía nada claro y me lo has puesto varias veces en la diapositiva. Bueno, ha hecho la percepción de que los seis años no deben ser necesariamente consecutivos. Consecutivos. Exacto. ¿Puedes matizarles un poco más? Quiero decir, tú seleccionas los años, pueden ser, entonces, el primer tramo de ocho años, por ejemplo. Sí, efectivamente, vamos, de ocho. Pero seis años, si tú seleccionas. Efectivamente. Justo ese es el punto, Luis. Vale. Es decir, sobre todo esto se aplica mucho en el primer tramo. El primer tramo que es el que uno siempre lleva más débil por razones obvias. Es decir, uno está empezando la carrera investigadora, tiene menos publicaciones o publica de manera más espaciada en el tiempo. Además, las publicaciones, digamos, suelen ser en medios de publicación de menor impacto. Sí. Entonces, imagínate que tienes disponible desde el año 2010 hasta el 20, pero tú quieres asegurar tu primer sexenio. Entonces, tú haces una selección de años que contengan publicaciones que te aseguren ese primer sexenio. Entonces, tú a lo mejor el primer año lo tomas el 2010 porque tienes una, pero luego no vuelves a tomar años hasta 2013. Claro. 2014, 2018 y te plantas en 2019. Entonces, tienes una serie de años que tú sometes a evaluación y una serie de años que tú te dejas en el hueco. ¿Vale? Vas dejando huecos en medio. El problema de los huecos, que si viene negativo, no solo has perdido los años sometidos a evaluación, sino también los del hueco. Ya. Entonces, eso, mucho, mucho, mucho cuidado. Vamos, yo ya os adelanto, después os lo diré al final, como hago siempre, pero ya adelanto que esta cuestión que es tan sensible, por favor, que la consultéis. Vamos, que me la consultéis directamente, que me escribáis. Ajá. Sí. ¿Cómo lo ve? Y yo tranquilamente analizo el caso concreto y os respondo. ¿Vale? Que en ese sentido no hay ningún tipo de problema. Una segunda cuestión. Sí, adelante. En relación a los ocho meses que me ha parecido también escuchar de trabajo, de vinculación investigadora, anuales, ¿no?, que se exigen. Es correcto, ¿verdad? Sí. Claro. Sí, sí, sí. Me imagino que eso le va a pasar a otros compañeros. Al estar durante muchos años anteriores de asociado, claro, muchas veces los contratos eran anuales, pero ha habido algún año puntualmente que podían ser solo semestrales. El contrato solo de, durante un cuatrimestre, que realmente son seis meses de contrato. Sí. ¿Eso sacaría fuera ese año del sexenio? Tienes que contar meses, porque si es segundo semestre, ¿no?, ese año, y te contratan de febrero para adelante, pero luego al siguiente año, siguiente curso, te contratan el año entero y ya estás contratada desde septiembre, ese año tienes los ocho meses. Te tienes que hacer tu cuenta. O sea, tú te coges la vida laboral directamente y cuentas. Si hay ocho meses completos, para adelante. De todas maneras, mírate algún otro tipo de vinculación que pudieses tener, porque se puede ser asociado y, por ejemplo, pertenecer a un grupo de investigación. De forma permanente, claro. Perfecto. Efectivamente. Entonces, eso también es una vinculación que puede intentar hacer valer. Duda resuelta. Muchas gracias, Ángel. Nada, no es de qué. Manuel Alejandro, adelante. Sí. Manuel Alejandro Ortega, mira que tengas el teléfono activado, que a mí me pasa mucho, que empiezo a hablar, iré a hablar a la pantalla. Sí, me acaba de pasar. Ves, a mí me ha dicho un mogollón de veces. Muchas gracias por toda la información que nos estás aportando, porque clarifica muchas cosas y nos va a ahorrar mucho tiempo a la hora de ponernos a pasar la información a la aplicación. Y también gracias a los compañeros, porque sus preguntas, bueno, pues, aportan muchísimo. Sí. En cuanto a lo que comentaba Luis Arturo, ¿la vinculación a un grupo de investigación sin otro tipo de vinculación a la universidad es posible? O sea, ¿contaría? Yo he tenido, vamos, por mis manos han pasado casos de esta guisa y casos en los que se ha dado por buena esta vinculación. Vinculación a un grupo de investigación. Vale, vale. ¿Vale? Ten cuenta que la convocatoria... No, 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 que la convocatoria habla, voy a ver si soy capaz de recuperar el literal, de... A ver si lo tengo por aquí. Demostrable, ¿no? Vinculación demostrable a universidad centro de investigación mediante contrato, nombramiento o similar. ¿Vale? ¿Vale? A partir de ahí, bueno, pues eso, pues un reconocimiento de pertenencia a un grupo de investigación entraría dentro del grupo de los similares. ¿Vale? Por lo cual yo entiendo que se puede... Que se puede meter y de hecho no es que yo lo entienda, es que tenemos la experiencia. ¿Vale? De todas maneras, creo que eso no lo comento todavía y no sé siquiera, si lo tengo previsto comentar más adelante, el procedimiento de la CNA y hace ya algún año que introdujeron un paso, un paso previo, ya lo hacían, pero ya salió en el BOE publicado hace un par de años. Hay una revisión administrativa de toda la documentación. Antes de que os evalúen, el personal administrativo de la NECA os va a revisar administrativamente toda la documentación y es el que va a contar los días a mano y el que va a comprobar que efectivamente en este caso ese nombramiento, ¿no? O ese formar parte del grupo de investigación, te vale solamente ese año. En caso de que no te valiese, lo que va a ocurrir es que te van a llamar, no te van a llamar, te van a requerir para que subsane la solicitud y cambies ese año por otro año. ¿Vale? Y si es que tienes que cambiar publicaciones porque también que las cambies por otra. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias. Nada, no hay de qué. María José, adelante. María José Guerrero. Gracias, Ángel. Bueno, y ya aprovecho para hacer las gracias públicamente porque el comentario que puse de este verano es verdad, ¿eh? Estaba todo absolutamente cerrado. A NECA no existía, no existía nada. Pero sí existía Ángel Delgado, o sea que eso hay que hacer. Y te lo quiero agradecer públicamente. Bueno, mire, me surge una duda, la tenía, pero creo que ya se me ha aclarado, pero quería insistir en este tema, Ángel, que ya comentaba la compañera antes. Si a ti te han denegado un seseno, es imposible, y el año con el que lo pediste era el 2004, el primero, es imposible que puedas ir para atrás ahora, ¿no? Tú no puedes pedir ya 2003, 2002, nada de eso, ¿no? Eso ya es imposible. Vale. Solo puedes recuperar tres años. Exacto, eso se perdió para siempre, entonces del campo 2004 en adelante puedes recuperar hasta tres años. Vale. Pues ahora viene mi pregunta. Entonces, vamos a ver, yo no tengo claro si para pedir un seseno de transferencia tienes que tener que ver con un seseno de investigación antes, o lo puedes pedir en paralelo. O tienen que ver los años, o sea, tienes que tener en cuenta los años de tus sesenos de investigación, o no, o no tiene nada que ver. Son cosas como... Te cuento, te cuento, María José. A falta de que igualmente se publique en Vuela convocatoria del seseno de transferencia, lo que sabemos hasta el momento, y lo sabemos, como yo digo, por Radio Macuto, ¿vale? Es que en el sentido de tener ya un seseno de transferencia, eso se va a mantener. Es decir, tú para poder pedir transferencia tienes que tener ya un seseno de transferencia. Ahora, ¿qué años puedes someter a evaluación en transferencia? Lo mismo, cualquier año, desde que eres licenciada y tienes vinculación con universidad o centro de investigación, pero en ningún caso te obligan a pedir los años que ya sometiste a evaluación para el de investigación. O sea, que es como de, digamos, libres. Empieza otra vez. Reinicia. Para transferencia, reinicia. Vale, vale. Ah, bueno, pues eso es importante, ¿no? Porque... Sí, sí. Vale, vale, vale. Pues estupendo. Esos años ahí sí... Perdón, no lo he entendido. Lo puedes repetir, por favor. Perdón que moleste así, pero es que no lo he entendido. No te preocupes, María José. Parejo, porque además estaba pensando, cuando tú me estabas haciendo tu pregunta de ¿y puedo recuperar aquellos años? Estaba pensando justo en esto que está preguntando María José Guerrero. Así de mí, que dice que yo calla. Vale. Te cuento. Para sesenio de transferencia, era requisito o fue requisito en la convocatoria de 2018, en la convocatoria de piloto, tener al menos un sesenio de investigación, ¿vale? Eso hasta donde sabemos se va a mantener para la próxima convocatoria, ¿vale? Eso hasta donde sabemos va a seguir siendo así. Ahora bien, ¿qué años puedes someter a evaluación en transferencia? Reinicias años. Es decir, no tienes por qué, como apuntaba María José Guerrero, no tienen por qué ser años que ya hubiese sometido a evaluación en investigación, ni mucho menos. Ah, bueno, pero pueden serlo. Pueden, pueden serlo, pero no tienen por qué. Es decir, tú imagínate que en esos años que tú perdiste por aquella cosa, tienes mérito de transferencia. Los puedes meter ahora perfectamente para transferencia. Ya, 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 ya. Que tú tengas informes para, o dictámenes para, para leyes, informes periciales, no sé cuánto. Todo este tipo de cosas, bueno, que ya en su momento, en su momento veremos. Aunque hablarás de ello, supongo. Hablaré, hablaré de ello. Da igual, da igual que te lo den o no te lo den. Bueno, no, si te lo dan, nada, perdón, es una tontería. Pero si no te lo dan, si te deniegan el de transferencia, como era piloto, se puede volver a pedir, recuperando alguna de esas cosas, da igual. Pero tú fueres en el 18, la convocatoria que venga este año ya no es piloto. No, claro. Eso, ya entran en lista todas las reglas del juego. Pero como al denegarte lo te han dicho, te han dicho las puntuaciones, tú puedes usar los que tengan las mejores puntuaciones. Claro, claro, claro. Efectivamente, esa es un poco la idea, efectivamente. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Por ahí va los tiros, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, voy a, gracias a vosotras. Voy a recuperar las consultas, alguna consulta que hay por aquí por el chat, ¿vale? Entonces, la primera que veo por aquí, la de Fran Gómez Vela, vamos a ver, que nos habla de estrategia de año, ¿no? Y dice Fran, yo voy a abrir, por ejemplo, años 12, 13, 15, 16, 17, 18 y en otra pedir 9, 10, 11. No, Fran, eso es justo lo que decíamos, ¿no? Es decir, cuando tú pides del 12 al 18, incluso aunque tenga huecos por delante, esos huecos ya no los puedes utilizar. Incluso lo que te has dejado por detrás del año 12, en el caso de la propuesta que tú haces, los años 9, 10 y 11, eso no los puedes volver a, o sea, no los puedes recuperar tampoco para un segundo sexenio. Yo entiendo lo que es, es decir, entiendo perfectamente la jugada, ¿no? Que es colocarte año en función de los indicios de calidad de las 5 aportaciones para asegurarte los 12 sexenios. Pero me temo que, aunque nos gustaría, esto no funciona así. Tú tienes que plantearte que si tienes disponible desde 2009 en adelante, pues desde 2009 intentar conformar un sexenio con garantías a ver en qué año te plantas. Intentando consumir los mínimos años posibles, pero yo te aconsejo con garantía de que te den el sexenio. Es decir, empieza contando en 2009, empieza a contar aportaciones, no años. Aquí tengo un JRQ2, aquí tengo un SJRQ3, aquí tengo no sé qué, hasta que te haces con los mínimos que te pide CNI. ¿Dónde has cortado? Pues mira, he tenido la suerte de que he podido cortar en el año 14, con lo cual solo soy año justo, o no, me he tenido que comer 2015-2016 también para mi primer tramo. Bueno, pues mala suerte, es lo que hay. Te comes hasta 2016, pero aseguras el tramo. Y en la siguiente convocatoria empieza a contar otra vez, 17, 18, 19, 20, 21. Oye, que me falta un año. Pues ya sabes que no puedes pedir el año que viene, sino que tienes que esperar al 2022. ¿Vale? Pero eso sería un poco la dinámica de conformación de tramo. ¿Vale? Bien, otra pregunta por ahí. Emma Berenguer. ¿Cuándo te deniegan un tramo, cuántos años hay que esperar para volver a pedir? Es más, tienes que esperar a tener tres años nuevos disponibles. Me explico. Si tú pides ahora en 2020 y vas justa con el tramo, justa quiere decir que pides el tramo desde el año 2000, lo que sea, hasta 2020, si te viene denegado, te tienes que esperar hasta tener tres años nuevos. Es decir, tienes que esperar 21, 22 y 23, hasta el año 2023. Si tú pides en 2020 pero pides un tramo hasta el año 2017, por ejemplo, si te viene denegado, cuentas 18, 19, 20, en el año 2021 puedes estar pidiendo. De hecho, te sobra un año. ¿Vale? Dice Inmaculada Zambrano, se pide hasta el año 2019. ¿No? No, no, no. El 2020 entra Inmaculada. Por eso el plazo antecerraba 31 de diciembre de 2020, para poder meter el año en curso. ¿Vale? De hecho, este año, con más razón, porque el plazo se va a ir a enero. ¿Vale? Elizabeth, que dice que tiene artículos de 2009, pero nunca los pedí. ¿Vale? El problema es, pero tú ya tienes sexenio, Elizabeth, porque si ya tienes sexenio y nunca pediste los artículos de 2009, eso ya no los puedes pedir. Si no tienes ningún sexenio, que es lo que creo que ocurre en tu caso, ¿no? No estoy seguro. Entonces, puedes arrancar, pues puedes arrancar desde 2009 perfectamente. Incluso puedes arrancar desde antes, ¿eh, Elizabeth? Es decir, si tú en 2009, imagínate que tienes cuatro artículos y en 2010 tienes el quinto, echar la vista atrás y búscate años en los que tuvieras vinculación con la universidad. Porque le puedes meter cuatro años anteriores vacíos y no pasa absolutamente nada. Ok, gracias. ¿Vale? Gracias, sí. Vale, voy con Adelamid, Adane, Adane, perdón. ¿Se puede ir de 2008 hasta 2013 teniendo los dos primeros años sin publicar? Perfectamente, Adelamid, justo lo que le estaba contando ahora mismo a Elizabeth. ¿Vale? Tú concentras en ese tramo, concentras tus publicaciones del año 10 en adelante. Como si las concentras en el año 13. No pasa absolutamente, absolutamente nada. Y Nuria, Ponce. Entiendo que sí podemos incluir todo lo que tengamos en 2020. Efectivamente, hasta 31 de diciembre de 2020. Ahora hablaremos de eso, ¿eh? De lo efectivamente publicado. Pero que sí, hasta 31 de 2020. ¿Y qué más veo por ahí? Nada, ya veo los ok, los gracias. Bueno, Rosa María Díaz. Ah, mira, pues Rosa María, justo de eso en lo que avanzaba ya con Nuria. Creo que lo comento más adelante, pero bueno, podemos adelantarlo. Cuidado con el fechado, exactamente, que lo publican en enero, que es lo que está contando Rosa María, ¿no? El Aget of Print, el Publication in Advance, algunos lo llaman Preprint. Aquí cada editor llama esto como le da la gana. Pero el efecto básico es que el artículo está disponible en la página web de la revista, pero no está todavía empaquetado en un volumen y en un número concreto de la revista. No se le ha asignado fecha real de publicación junto con el resto de los artículos de la revista. A pesar, efectivamente, como dice Rosa María, de que tiene el DOI disponible. Bueno, pues esos artículos no se pueden meter. No se pueden meter. Y con esto pasó, Rosa, un poco como lo que ha comentado María José Parejo hace un rato, ¿no? De que por su recurso modificaron la convocatoria. Pues con los DOI nos pasó igual. Por un recurso que pusimos desde la UPO, con una compañera vuestra, con una colega vuestra, que metió justo artículos disponibles en la web con DOI y todavía más, y con un montón de citas, ¿vale? En principio le dijeron que no. En el recurso nos acabaron diciendo que sí. Le dieron, de hecho, el sexenio, pero el año que viene, expresamente en la convocatoria, desde entonces expresamente en la convocatoria, ya dice que, aunque tenga DOI el artículo, tiene que estar expresamente publicado, ¿vale? Y eso quiere decir empaquetado en volumen y número. En volumen y número. Y año. Si no es así, no tenemos nada que hacer. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que si no tenemos las cinco, o si no tenemos lo mínimo que nos asegure el sexenio, pues hay que esperarse a la siguiente convocatoria. ¿Vale? De todas maneras, sí, adelante. Ángel, de todas maneras, con este tema, como yo he sido una suscriptora de este tema claramente, yo no acabo de entender cuando aparece con el DOI, cuando aparece además con el ISSN, está publicado, además te aparece, en este caso el mío, el 2019, y que después se puedan decir que no aparece hasta el 20 en papel cuando realmente está publicado. no puedo decir que eso, no hay manera de escogerse de alguna manera para poder defender... No, esto mete... No, pero me sorprende, ¿no? Porque con esas cosas tienes que tener un cuidado primero, entonces, ¿no? Ya. Esto es, desgraciadamente, un efecto secundario de una práctica editorial, que es lo que va buscando, básicamente. Es decir, el efecto declarado, ¿no?, es que los resultados de investigación los conozca el resto de la comunidad investigadora cuanto antes, ¿no?, por el bien del avance de la ciencia y el conocimiento humano. Esto queda muy bonito. Pero realmente lo que se va buscando es que esos artículos empiecen a recibir citas cuanto antes. Eso es lo que quieren los editores. Y los autores, evidentemente, que os viene bien cuando esto es así. ¿Qué ocurre? Que eso provoca un efecto un poco perverso, o que puede pervertirse, en el sentido de que, como te lo pongo a GetoSprint en 2020, pero hasta 2021 no te lo publico, ¿vale?, le da la potestad al autor de utilizar ese artículo en dos años distintos. Le da ahí cierta flexibilidad. Y eso es lo que intenta evitar por todas las vías, en este caso, la CNI. Es decir, esto hay que presentarlo, o sea, hay que decidir qué año va este artículo. Y lo vamos a decidir, pues, ellos han pensado que lo mejor es que la decisión se tome en función del año de publicación efectiva, formal, digamos. Llamémoslo así, llamémosle publicación formal. Y la publicación formal es eso, el empaquetado. Esto se acabará perdiendo, es decir, porque ahora mismo lo que estamos asistiendo es un cambio profundo en los sistemas de publicación, sobre todo en las revistas científicas, que están con publicación continua. Publicación continua quiere decir, tal como el artículo está aceptado por publicar, está online, pero es que ya directamente se le está asignando volumen y número. Lo que se hace ahora es al revés, cerrar el número cuando llegue el último artículo. Ahora mismo lo que se está haciendo es, lo diré, publicar el número cuando llegue el último artículo. ¿Vale? Ya digo, la tendencia probablemente de aquí a poco tiempo, abrir el número, empezar a publicar artículos y cerrarlo con el último. Pero ahora el problema es que el número se abre y se cierra con el último artículo aceptado. Eso afecta a todos los anteriores y es una pena, pero es lo que hay, es lo que hay. ¿Vale? Yo tengo, bueno, vosotros sabéis que yo no hago mucha investigación, hago prácticamente nada y que mucho menos publico. Pero, curiosamente, en agosto me publicaron un capítulo en un libro, 2021. En agosto, 2021. Esto es claramente una práctica editorial relacionada, bueno, pues con las ventas, con el impacto, con no sé cuánto, con no sé qué. ¿Qué me ocurre a mí? Pues, fijaos, una cosa publicada en agosto de 2020. Yo, en principio, si yo pudiera pedir ese senio, yo fuera a pedir ese senio, ese capítulo a día de hoy no lo puedo meter. Porque es que la fecha formal de publicación es 2021 y el capítulo, bueno, y el libro tiene ya más vueltas pegadas, os podéis imaginar, desde agosto, pero es lo que hay. ¿Vale? Es lo que hay. Pues sí, Rosa, coincido contigo en que deberíamos poder decidir, pero las normas son las que son. También os digo que muchas veces la norma viene por abuso de algún solicitante. ¿Vale? Y es que a veces ha ocurrido, es decir, que el solicitante ha metido el artículo en un tramo, no en un año, en un tramo y en el tramo siguiente. ¿Vale? Misma, lo diré, misma publicación. Como ponía 2020, pues lo metí en 2020 y cuando pedí el tramo que comprendía 2021, pues puse también que es que me lo habían publicado en 2021. Esto, me temo que se ha hecho, claro. Al final pagamos justo por pecadores. O pagáis, más bien, justo por pecadores. ¿Vale? Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta respecto de esto? Bueno, pues vamos al bloque selección de aportaciones. Lo único que ocurrirá con este bloque, como va a pasar con algunos de los que vienen adelante, bueno, porque algunas de las cosas ya las habremos dicho, pero no pasa nada. La repasamos. ¿Vale? Voy a decir a plataforma, me deja compartir, que de momento está pilladísima. Está pilladísima. Vale, yo confío en que me sigáis escuchando, pero ahora mismo mi navegador está bloqueado. ¿Vale? Mi navegador está bloqueado. No puedo cambiar de página web. No puedo compartir con vosotros. ¿Alguien me puede confirmar que se me escucha? Vale, gracias. Perfecto. Sí, perfectamente. Vale, vale, vale. Perfectamente y se te ve moviéndote y todo, ¿eh? Va todo bien. Vale, pero yo no puedo. Ahora ya se me han activado los botones. Vale, ya puedo compartir aplicación pantalla de nuevo. Y para allá que voy. Voy para el PowerPoint de nuevo. Vale, ahí lo tenemos. Entonces, selección de aportaciones, que es el siguiente bloque. Vale, como decía, me queda seleccionar cinco aportaciones ordinarias, que son las que serán sometidas a evaluación. Aportaciones válidas, ordinarias. Artículos, perdón, libros, capítulos de libros, prólogos, introducciones y anotaciones a textos de reconocido valor científico en su área de conocimiento. Artículos de valía científica publicados en revistas de reconocido prestigio en su ámbito. Patentes o modelos de utilidad de importancia económica demostrables. Vale. Criterios generales que han de cumplir estas aportaciones. Deben significar una contribución al progreso del conocimiento, la innovación y la creatividad. O lo que es lo mismo, que sean originales. Deben ser trabajos formalmente científicos o innovadores. ¿Vale? Frente a los meramente descriptivos. Se tendrán en cuenta también los llamados indicios de calidad. Pero, ojo, solo los que hará el solicitante. La comisión no va a buscar indicios de calidad. ¿Vale? Digo esto porque a veces tiene la tentación de poner, el artículo está en tal revista que es JFRQ4. Imaginaos, ¿no? Oye, qué mala nota le han dado esta aportación, que tiene no sé cuántas citas. ¿Vale? ¿Tú le has dicho a la CNI que el artículo tiene no sé cuántas citas? No, pues la CNI no lo ha tenido en cuenta porque es que no se va para buscarlo. ¿Vale? Los indicios de calidad los tenéis que aportar vosotros. Entre los indicios de calidad, la apreciación expresada sucintamente del propio interesado sobre la contribución de su obra al progreso del conocimiento, así como del interés y creatividad de la aportación. ¿Vale? Una parrafada, un parrafito, en el que vosotros mismos defendáis efectivamente vuestra propia aportación, vuestra propia publicación. Además de eso, referencias que otros autores realicen en trabajos publicados. Las citas y cuando se trata de monografía, también las reseñas. ¿Vale? La relevancia científica del medio de difusión, es decir, el impacto. Relevancia científica del medio, no de la aportación, sino del medio de difusión. Bueno, tenemos criterios específicos para todos los campos. Además, como ya adelantó Paula antes, desde el año 2019 tenemos campo nuevo. Bueno, sí, en el año 2019 pasaron dos cosas. Se abrió un segundo campo dentro del 7, el 7.2, ciencias de la educación. ¿Vale? Eso pasó, perdón, en 2018. Y en 2019, dentro del 7.1, se incluyeron explícitamente y específicamente los estudios de género. ¿Vale? Entonces, cada uno de esos campos, de esos 11 campos, que no son 11. Voy a ver, el 7 está subdividido. El 6 también está subdividido en otros tres. Tiene sus propios criterios específicos. Incluso dentro de campos concretos. En el caso, por ejemplo, del 7.1, hay criterios específicos para distintas áreas de conocimiento. ¿Vale? Es lo que nos pasa con los estudios de género que comentaba Paula, por ejemplo, en confrontación o en comparación con las ciencias políticas o las ciencias sociales, con la sociología, etcétera, etcétera. Que tienen criterios dispares, criterios diferentes. Entonces, además de las aportaciones titulares, las que conforman el llamado Curriculum Vitae abreviado, que ya os dije que no es un currículum, que es la selección de las cinco aportaciones, el paquete de las cinco aportaciones. Junto con sus indicios de calidad y datos de identificación, además de eso, y lo preguntabais antes, se pueden incluir hasta dos aportaciones sustitutorias. ¿Vale? ¿Qué hay que incluir de las aportaciones sustitutorias? Todos los datos identificativos, porque en la aplicación informática, salvo que este año la cambien, no cabe nada más. Más que autores, título, título de la revista, año, volumen, número, número de página, al doy y muy poquito más. Muy poquito más. Si acaso cabe Q3, cuatro citas, pero no cabe más porque la caja de texto es muy pequeña, es muy pequeña. Entonces, estas aportaciones sustitutorias son las que nosotros expresamente, explícitamente, le estamos diciendo a CNI, si alguna de las cinco que yo presento a usted como titular no le parece bien, no le gusta, o usted opina, o usted piensa que no es una aportación ordinaria, susceptible de ser evaluada, cámbiemela por alguna de estas dos. ¿Vale? Que además van priorizadas. ¿Vale? La uno en la primera, en orden, y la dos en la segunda, en orden. ¿Vale? Eso le he estado diciendo específicamente a CNI. Para que lo haga. ¿Vale? ¿Para que lo haga? ¿Lo hace? Desde que permiten poner específicamente esas dos que antes no lo permitían, parece que a veces lo hace. ¿Vale? Parece que a veces sí que lo hace. Utiliza una de esas dos. ¿Vale? Vale. Lo que os decía antes, revisión administrativa. ¿Vale? Como paso previo a la evaluación, la CNI valorará, además del tema de los años, los contratos, bla, 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 también valorará si cada aportación es adecuada a la convocatoria. Utiliza un medio de difusión apropiado y muestra responder a una línea de investigación coherente. Eso es lo que dice. Línea de investigación coherente. Línea o líneas. Que me dice a mí que yo no puedo estar en dos líneas de investigación distintas. Esa pre-evaluación no implica juicio alguno sobre la calidad intrínseca, sino tan solo constatar que se trata de una aportación evaluable. Ojito a esto, porque esto luego se utilizan los recursos. Es decir, no vale que usted permita que mi solicitud pase por esta fase y luego, renglón seguido, de negarme ese seno y decirme que esta aportación no era válida. Pues si no era válida, me lo hubiera dicho usted antes. ¿Vale? Ojito, porque esto luego lo vamos a utilizar en caso de tener que recurrir. ¿Vale? Bien, venga, pregunta. Por ahí. Preguntas y manos. Preguntas y manos. Voy al chat. Segundo, que tengo el chat arriba del to. Dice Carlos. Pregunta por el PowerPoint. Sí, por el PowerPoint no te preocupes. Va a tener PowerPoint, el vídeo, el tutorial. Por eso no os preocupéis. Por materiales no os preocupéis lo más mínimo. Rosa, que dice. Claro, esa es la madre del cordero, Rosa. Ahí se supone que la CNI va a buscar los índices de calidad. Al menos los mínimos, ¿no? Posición de la revista, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es que, insisto, no hay espacio. Exacto, Carlos. Eso es lo que estoy diciendo. Que efectivamente en las aportaciones sustitutorias no hay espacio en la aplicación informática para mostrar los índices de calidad. Ahora, otra cosa es, Rosa, que yo, una cosa que podría hacer, que sí que podría hacer, es que como tienes que meter el currículum mitad de completo, ¿vale? Por un momento dado te paras en los años sometidos a evaluación, localizas esas y otras aportaciones que te interese resaltar y le metes tú ahí tus índices de calidad. Explicación inmaculada. Simplemente, pues, se ve que entre los informáticos del ministerio y los comités de evaluación, pues, no han hablado lo suficiente. Ahora vemos eso, Luis Arturo. Ahora vamos a hablar de cuartiles, años y todas estas cosas, ¿vale? Que supongo que es para eso, para lo que ha levantado la mano, ¿no, Luis? Vale, bueno. Ok, seguimos para adelante, ¿vale? Seguimos para adelante. Requisitos mínimos para evaluación positiva. ¿Vale? Requisitos mínimos para evaluación positiva. Asterisco, ¿por qué? Asterisco porque estos son, esto es lo que decía el BOE el año pasado. Ahora, como ya he comentado antes, cuando, tras la intervención de Paula Rodríguez, la información que tenemos a día de hoy de ANECA es que los criterios no van a cambiar respecto del año pasado. Respecto del año pasado, ¿vale? Entonces, lo que aquí digamos, en principio sirve para este año. ¿Vale? ¿Y qué decimos? Pues esto. Cuestiones previas a tener en cuenta. ¿Vale? En primer lugar, hasta luego, la letra pequeña para cada campo. ¿Vale? Hay que leerla detenidamente. Sobre todo en lo que viene referido a coautoría y penalizaciones por números y posiciones de los autores. Hay campos en los que en esto no se meten en absolutamente nada y campos en los que esto lo miden al milímetro. ¿Vale? ¿Cuánta gente puede firmar un artículo o cuál es el máximo? O si hay algún tipo de penalización por exceso, y ahora veremos qué es el exceso, de autoría, ¿no? De multiautoría o de coautoría. ¿Vale? Y también por la posición de firma. La posición de firma. ¿Vale? Que hay algunos campos, algunos comités que sí que se meten en eso. ¿Vale? Leer la letra pequeña respecto de cuartiles. ¿Vale? Y sobre todo hacerse o intentar interpretar la terminología que utiliza CNAI. ¿Vale? Cuando habla de relevancia o impacto alto, medio, significativo. Esto siempre es complicado. ¿Vale? Atender y tener mucho cuidado con las publicaciones específicamente excluidas. Que hay algunos comités que dicen, oiga, que aunque hay unos criterios generales para que las aportaciones sean válidas, etcétera, etcétera, nosotros, en nuestro campo, no admitimos, por ejemplo, imaginaos, los prólogos. Los prólogos a usted ni se le ocurra. ¿Vale? Entonces, esas cosas hay que leerla con detenimiento. Dicho esto, aquí tengo un cuadro resumen, ¿vale? De lo que el año pasado se consideraba, a ver, el juego de palabras. Para cada campo, la CNAI incluye un parrafito que dice, independientemente de que las aportaciones resulten válidas, bla, 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 bla. Ahora, se entiende que para obtener evaluación positiva con carácter orientador, como mínimo, el solicitante habrá de presentar, ¿vale? Esa es la frase para introducir esto que tenéis en pantalla. Por ejemplo, para física, ¿qué están pidiendo? Que los cinco artículos a presentar sean artículos incluidos en revistas disponibles en el JCR de ciencias. ¿Vale? Dos opciones, presentar cuatro artículos en revistas que estén en el primer terfil, o bien presentar tres artículos en el primer terfil y dos en el segundo terfil. ¿Vale? Dos opciones para física. Para matemática, JCR de ciencias, primera opción, tres primer terfil o todas entre el primer y el segundo terfil. Es decir, las cinco entre el primer y el segundo terfil. ¿Vale? Oiga, que yo pueda presentar tres en el primer terfil, que quiere decir que las otras dos pueden estar en cualquier posición, siempre que sean artículos JCR de ciencias. ¿Vale? Bien. Para química, cinco Q1. Oiga, y si tengo tres Q1 y dos Q2, pues en principio lo que le está advirtiendo la CNI es que no le van a dar ese seño. ¿Vale? Después se puede entrar en otro tipo de consideraciones, del número de autores, del número de citas, etcétera, etcétera. Se podría intentar, pero en principio el mínimo que establecen es este, 5Q1. Biología celular y molecular. En biología celular y molecular hay un montón de opciones. ¿Vale? Todos los artículos tienen que ser JCR de ciencias. Ahora, primera opción, 5Q1. Fantástico. Segunda opción, que sean 5Q2, ¿vale? En los que en al menos tres de ellos el autor ocupa una posición relevante. ¿Qué es una posición relevante? Primero, último, autor de correspondencia. Cuando hay dobles primeros autores, incluso segundo autor en algún caso. ¿Vale? Eso. Más opciones. Ya digo que en biología hay muchas opciones. Tercero opción. Tres Q2 y dos Q3, ¿vale? Como primer autor firmante o responsable de correspondencia. O cuatro Q2 y un Q4, ¿vale? Como autor primer firmante o responsable de correspondencia. O dos Q2, dos Q3 y un Q1 como autor primer firmante o responsable de correspondencia. Cuarta opción, tres artículos en el primer de CIL. ¿Vale? Siempre que la revista esté incluida, en el JCR, por supuesto, pero además en un área de biología celular y molecular. Y además el autor juega un papel relevante en esa investigación. Claro que evidentemente se demuestre por la posición de firma. La posición de firma del autor, o en este caso del solicitante. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa. Estoy escuchando ahí el chat sonar. Cuando acabe ciencias, paramos y nos metemos en ciencias sociales. ¿Vale? Sigo con ciencia. Biomédica. JCR, por supuesto. Primera opción. Dos Q1, tres Q2. Segunda opción. Tres Q1, un Q2, un Q3. Tercero opción. Cuatro Q1. ¿Vale? Y un Q lo que sea. ¿Vale? Un otra cosa. Un Q2, un Q3, un Q4. ¿Vale? Eso es para biomédica. Para ciencia de la naturaleza. Ahí lo tenéis. Todos entre Q2 y Q3. O bien tres en el primer desfil. O bien cuatro en el primer cuartil. ¿Vale? Y antes de meterlo en la ingeniería. Venga, me voy al chat que lo estoy escuchando por ahí sonar. ¿Qué es lo que se llama? Mónica. Los artículos teóricos, los bibliométricos no son descriptivos ni mucho menos. La bibliometría es una técnica de investigación. ¿Vale? Y los artículos teóricos pues también son de investigación. Es decir, no son descriptivos. Para nada. ¿Vale? Y ahí no veo que haya ningún tipo de problema. ¿Vale? Carlos, ahora lo veremos con ciencias sociales. Yo lo que estoy contando ahora mismo es para ciencias, ¿no? Que yo hasta donde tú, hasta donde yo conozco tú vas por, 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 por sociales. Vamos, sociales, por económicas, ¿no? Vas tú, ¿no, Carlos? Entonces, ahora veremos porque lo de ser exquisitos con el JCR de ciencias va de los campos 1 al 5. Luego ya la cosa cambia. ¿Vale? Silvia, ahora entraremos en eso. El tema del año del cuartil. ¿Vale? En principio los indicios de calidad deben venir referidos, de la revista, claro, se entiende, al año de publicación. Ahora lo vemos. ¿Vale? Ahora vemos eso. Me vuelvo a la presentación. Me vuelvo a la presentación. Entonces, habíamos dicho, la ingeniería 6.1, ingeniería, tecnologías mecánicas de la producción. ¿Vale? ¿Qué están pidiendo ahí? Están pidiendo cuatro primer terfil. Un segundo, cállate la boca. Me está hablando, el móvil me está hablando. Cuatro T1 o bien cuatro patentes en explotación o concedidas por la Oficina Española Patentes y Marcas. ¿Vale? La segunda opción. ¿Vale? Dentro de tecnología mecánica y de la producción. Para comunicación, computación y electrónica. Aquí, en principio, irían los de informática. Siempre que sean artículos, tiene que ser en revista JCR, de la edición de ciencias. Opción A, opción 1. Dos Q1, Q2, más un Q3. Ese sería el mínimo. O, segunda opción, un Q1, Q2 y tres Q3. Eso es lo que están pidiendo. ¿Vale? De todas maneras aquí, leer la letra pequeña por el tema de los congresos. ¿Vale? Leer la letra pequeña por el tema de los congresos. O bien que sean patentes. Dos internacionales y una nacional. O una internacional y tres nacionales. ¿Vale? Y aquí también leer la letra pequeña cuando hablemos de patentes. Siempre leer la letra pequeña porque hablan habitualmente de patentes en explotación con beneficio económico demostrable. Eso de lo que hablan. ¿Vale? Pero de todas maneras, leer la letra pequeña. Arquitectura, ingeniería civil, construcción de urbanismo. Perfil tecnológico. Que luego veremos el perfil, creo que lo llaman artístico. Perfil tecnológico. Primera opción, 3JCR. Perdón, 3JCR de ciencias o ciencias sociales. ¿Ves, Carlos? Ya se empieza a relajar la cosa. Vamos a relajar. A cambiar. Esto no es relajar, esto es cambiar. ¿Vale? O bien que estén en el SJR, en el Simado de Unal Rank. O bien en otras bases de datos recogidas expresamente. En los criterios de la CNI para este subcampo. ¿Vale? El AVERI index y algún otro que hay por ahí. O bien 3 patentes en explotación. O bien 3 libros o capítulos de libros cuyas editoriales estén recogidas en Scholarly, Publishers, Indicators. ¿Vale? O bien, la cuarta opción, una combinación de artículos, libros y patentes. ¿Vale? Que es la otra cosa que podemos encontrar. En el caso del perfil no tecnológico, ¿vale? Primera opción, dos artículos, JCR o SJR. Segunda opción, dos patentes. Tercero opción, dos libros o capítulos, perdón. Y la cuarta opción, pues lo mismo, combinación. ¿Vale? Hay una diferencia en el número de criterios. Pero bueno, tiene su justificación. ¿Vale? También en la línea de investigación o en la metodología y líneas de investigación de los solicitantes. ¿Vale? Vamos con las ciencias sociales. ¿Vale? En este sentido, lo que decía antes. ¿Vale? El campo 7.1 se dedica a sociología, ciencia política de la administración, comunicación, periodismo, antropología, trabajo social, servicios sociales, historia del pensamiento de los movimientos sociales. Aquí, en principio, en el 7.1 también entra la psicología social, entra la biblioteconomía y documentación, entran los estudios de género. Pero los separan. Entonces, tienen un rasero para estos campos que tenéis en pantalla, política, comunicación, periodismo, antropología, trabajo social, servicios sociales, historia del pensamiento y de los movimientos sociales. Y el mínimo exigible son dos artículos incluidos en revistas que estén dentro del JCR de ciencias o de ciencias sociales o bien en el Eximado y en el Country Rank en posiciones relevantes. Posiciones relevantes. ¿Y qué son posiciones relevantes? Evidentemente, el Q4, olvidados de él. El Q3, pues dependiendo a quién leamos y dependiendo también, como, en fin, desgraciadamente, pues como cada año haya ido la convocatoria, la relevancia. Si queremos tener cierta seguridad, empieza seguro en el Q2, los Q3, pues ya habría que mirar otra serie de factores, ¿vale? Que acompañase número de citas, número de autores, posición de autores, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso, además, expresamente, ojito al número de autores. Un excesivo número de autores tira hacia abajo de la puntuación otorgada cada una de las aportaciones presentadas. ¿Qué es un número excesivo de autores? Pues veremos herramientas, ¿vale? Que nos ayudan a encontrar ese número medio o mediano de autores para un campo científico concreto, incluso para una publicación científica concreta. Pero, habitualmente, en ciencias sociales, cuando se habla de revistas internacionales, más de tres empiezan a chirriar. Empiezan a chirriar, sobre todo cuando esos tres son de la misma institución. Pues, claro, se justifica a veces la multiautoría en que hay una colaboración interinstitucional. O, mejor aún, hay una colaboración internacional con cuatro autores de la misma institución, incluso con cuatro autores del mismo país. Raro, vamos, raro, quiero decir, hay que justificarlo muy bien. Hay que justificarlo muy bien, ¿vale? Bien, para el resto de los campos, perdón, para el resto de las áreas incluidas en el subcampo 7.1, psicología. O sea, artículo JCR, ¿vale? Como mínimo cuatro, de los cuales tres tienen que ser Q1 o Q2, que era lo que adelantaba Paula antes. ¿Vale? Así que cuatro JCR, el quinto puede ser otra cosa, ¿eh? La quinta aportación puede ser otra cosa, pero esos cuatro, tres, tienen que ser Q1 o Q2. Bilos de economía y documentación, lo mismo. Cuatro JCR, de los que tres tienen que ser Q1 o Q2. ¿Vale? Lo único que aquí, si no es una rata mía, se le da cabida también al eximado y uno al country rank. ¿Vale? Pero lo mismo, Q1 o Q2. ¿Vale? Estudios de género. Pues eso, cuatro entre Q1 o Q2. Cuatro artículos entre Q1 o Q2, de JCR. ¿Vale? Cuatro artículos entre Q1 o Q2. ¿Vale? Claro, aquí me imagino que Paula, que se está planteando, bueno, pues para presentar 4Q1 o Q2 por género, me quedo en economía. Que me están pidiendo lo mismo, creo recordar, que menos. ¿Vale? En economía. Incluso en tu caso, Paula, yo me echaba la manta a la cabeza en un momento dado y me iba por el campo 10 y, mire usted, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Si puedes, ¿no? Por la temática de los trabajos y el área de las revistas, etcétera, etcétera. ¿Vale? En educación, subcampo 7.2. Dos artículos incluidos en revistas que estén en el JCR de Ciencias Sociales o bien en el Eximago y Unal Rank en posiciones relevantes. Volvemos a lo de antes. El Q4 fuera, Q3 podría valer en ciertas condiciones. Lo que probablemente seguro vale es de Q2 para arriba. Ojo que el año pasado ya introdujeron la posibilidad de que la revista esté en Dialnet Métricas, bien posicionada, evidentemente, o en el ranking de la FECID. Eso lo introdujeron el año pasado. El año pasado para Ciencias de la Educación. Este año hay muchas más disciplinas incluidas en Dialnet Métricas. Veremos a ver si hay alguna modificación al respecto. Que puedan tener cierto tratamiento positivo. ¿Vale? Más económica y empresariales. Dos opciones. Todas las aportaciones. Artículos de revistas incluidas estas en JCR de Ciencias y Ciencias Sociales o en Eximago y Unal Rank. Entonces nos piden, primera opción. Cinco en posiciones relevantes de JCR. ¿Qué es relevante en JCR? Un poco lo mismo que decíamos antes. Seguro de Q2 para arriba. Seguro de Q2 para arriba. A ver, si no hay excesiva multiautoría, etcétera, etcétera. Si la posición del autor no es mala tal, los Q3 podían entrar a... Con cinco Q3 me van a dar el sexenio. Yo tengo serias dudas. ¿Vale? Puede ser, puede ser, pero tengo mis dudas. ¿Vale? Segunda opción. Dos JCR de relevancia muy significativa. ¿Qué es muy significativa? La CENIA y no lo dice. Como poco Q1, están hablando. Con dos JCR, Q1 tienen el sexenio. ¿Vale? Más tres artículos en otras revistas. ¿Vale? O libros que estén en editoriales incluidas en el CPI en primer cuartil. O patentes. ¿Vale? Cuando hablan de otras revistas, incluyen también las revistas Scopus. Scopus de primer cuartil. ¿Vale? La revista Scopus de primer cuartil. De eso de lo que están hablando. ¿Vale? Bien. Derecho. Cinco aportaciones incluidas o publicadas en revistas de reconocida valía. ¿Vale? Y aquí introdujeron por primera vez en derecho, una cosa inaudita en ciencias jurídicas, una herramienta en la que se podía mirar la reconocida valía de la revista, que era el ranking de la FECIT. ¿Vale? O bien libros y artículos, perdón, libros y capítulos de libros incluidos, en editoriales, perdón, incluidas en Scholarly Publishers Indicators. ¿Vale? Pues cinco de estas, para derecho. Ojito a la letra pequeña en derecho, de lo que vale y lo que no vale. Bellas artes, cinco aportaciones de carácter extraordinario, que habitualmente son obras artísticas, comisariados de exposiciones, catálogos de exposiciones, etcétera, etcétera. Pero como aquí en la U, pues no tenemos nadie de Bellas Artes, pues menos harto. Geografía, voy marcando en rojo las novedades del año pasado, que es una cosa que no dije al principio. 3JCR o es Imago y una rank, o dos libros, perdón, más dos libros o capítulos, incluidos en el Scholarly Publishers Indicators, o que cuenten con el sello de calidad de la ANECA. ¿Vale? La ANECA puso en marcha una iniciativa para otorgar el sello de calidad a editoriales universitarias españolas desde hace unos cuantos años. Entonces, si la colección en la que yo he publicado mi libro, o en la que se publica el libro en la que yo inserto un capítulo, esa colección tiene el sello de calidad y mi libro, o el libro en el que yo participo, sea publicado desde la fecha de concesión de ese sello de calidad, automáticamente esa publicación es susceptible de ser incluida como aportación que me va a dar el sexenio para geografía. ¿Vale? Eso es lo que están diciendo. Para historia y arte, tres opciones. Un libro con difusión y referencia internacional, bien posicionado en el SPI, o que la editorial, perdón, la colección editorial cuente con el sello de la CAPQ, con el sello ANECA, o dos artículos de revistas internacionales, o un artículo más un capítulo. Un artículo en revistas bien posicionadas, ahí lo estáis viendo, ¿no? Que esté en el Arts and Humanity Station Index, en el JCR, en Emerging Sources Station Index, ¿vale? Posiciones relevantes en Scopus, o posiciones relevantes en el Ranking FED, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para historia y arte. Para filosofía, filología y lingüística, campo 11. Tres opciones. Libro con difusión y referencia internacional, o dos artículos en revistas de rango internacional, o bien, una tercera opción, un artículo en revista internacional de impacto, más un capítulo de libro con difusión y referencia internacional. ¿Vale? Eso es lo que se dice para el campo 11, filosofía, filología y lingüística. ¿Vale? Reitero, ¿vale? La advertencia de tomar en consideración el número de autores, de coautores en este caso, y la posición de firma, los cuartiles, ¿vale? Y prestar muchísima atención a las publicaciones específicamente excluidas. Dicho lo cual, vamos a ver qué se cuece por aquí por el chat y, en cualquier caso, abrimos también turno de palabra, turno de intervenciones. Corto por acá. Vale, entonces, voy leyendo el chat y ya tenéis abierto el turno de intervenciones. Núria Ponce. Vale, en estudios de género, revistas de referencia, pregunta Núria, ¿no? Y creo que la ha contestado por ahí en algún sitio. Paula, ¿no? En JCR sería Women's Studies, efectivamente. Ese es el área. Pues esa es la categoría temática en la que se recogen las revistas que mayoritariamente publican sobre género. No obstante, y esto, como digo siempre, hay otras muchas revistas que también admiten artículos centrados en los estudios de género, pero que las revistas no publican mayoritariamente sobre género y, en consecuencia, no se encuadra en esa categoría temática. Cuidado con las clasificaciones temáticas de la Web of Science, del JCR, que son un poco, a veces, son un poco raritas. ¿Vale? Dice Núria, y ahora voy contigo, Carlos, en el campo 11, ¿cómo se valoraron las coautorías? Solo dos. En el caso de una publicación de gran impacto. Núria, si sois dos en una revista internacional, no os van a decir absolutamente nada. La coautoría está plenamente justificada. ¿Vale? Si queremos jugar la Liga de Campeones, permitidme el simil futbolístico, tenemos que poder jugar con las condiciones de los que juegan en la Liga de Campeones. Los que juegan en la Liga de Campeones juegan en equipo, juegan en grupo. Y dos, en el campo 11, es un equipo normal, y si es una revista de gran impacto, es normal, tirando para bajito. Es decir, que incluso si fuerais tres Núria, yo no le vería el menor problema. Manuel Alejandro, en principio la posición siempre se tiene en cuenta. Y no tanto, fíjate, en unos campos, en los que no te lo dicen, pero no es tanto que se tenga en cuenta como que tú puedas hacerla valer. Me explico. No, aunque no recordaríamos exactamente si en educación se dice o no, pero si tú eres primer autor, primer firmante, yo lo que haría en tu caso es hacer valer esa posición. O soy autor de correspondencia. ¿Vale? Que hasta el momento en ciencias sociales, autor de correspondencia, como yo digo, era el chico o la chica de los recados. ¿Vale? El que hacía la fotocopia. Como yo digo, lo digo en plan coña, entiéndase bien, en plan broma. Pero cada vez está tomando más relevancia, como de hecho ocurre en muchas áreas, muchos campos, digamos, del macro área de ciencias, ¿no? Que el autor de correspondencia tiene un papel muy relevante, porque es el que se come toda la tarea de interlocución con el editor de la revista. Y tiene un curro importante, puesto que cada vez viene siendo más habitual en ciencias sociales y, de hecho, se le está empezando a dar también el peso que merece. ¿Vale? ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un segundo, porque, perdón, que tenía Carlos que pedía la palabra. Adelante, Carlos, a viaga. Adelante. Sí, una pregunta que no me queda muy clara, el tema de la ponderación del número, por ejemplo, en mi campo en economía, del número de autores. Por ejemplo, ¿es mejor un artículo con cinco autores que tenga un impacto muy alto o con tres autores que tenga un impacto más moderado? No, ninguna. O sea, no hay una regla, no hay un sitio en el que mirar, no hay donde explícitamente alguien te diga, o en este caso el organismo convocante, la CNI o la NECA te diga, no hay una tabla. Oye, con tres autores tal, con cinco tal no lo hay. Es decir, hay sobre todo usos y costumbres, algunos a eso lo pueden llamar sentido común, y al final lo que hay, y esto es una cosa que yo debería haber dicho al principio, y todavía no lo he dicho, hay una, digamos, una ponderación del paquete completo de las cinco aportaciones, porque esto que estamos contando es lo que dice el BOE, ¿vale?, que podría valer como mínimo para obtener sexenio. Pero habitualmente cuando se evalúan sexenio, aunque es verdad que hay una ponderación numérica, etc., etc., pero no nos engañemos, el evaluador mira el paquete completo. Entonces, puede haber ciertas compensaciones, a lo mejor tú con un artículo de cinco autores, puedes pensar el evaluador, hostia, este se va de largo, ¿no?, porque son muchos autores a pesar de que la revista es muy buena, etc., 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 pero luego eso puede ser, si eso fuese excesivo a ojos del evaluador, se podría compensar con que efectivamente el resto de los artículos, pues la autoría, eso, el número de autores se va a dos o tres autores en revistas que no son malas, revistas que están en Q2 o que están en Q3, ¿vale?, pero realmente, y volviendo o intentando responder claramente a tu pregunta, no, eso no está escrito en ningún lado. Bueno, ahí podría entrar el tema de la compensación con la aportación de sustitutores, ¿no?, porque si no está muy claro, es mejor. Entonces, con eso, alto impacto con muchos autores o impacto más moderado con menos autores, quizás la comisión tomaría a posteriori lo que viene en la mano. ¿Potestada está? Sí, sí, sí. Te digo, Carlos, que potestada está. Otra cosa es que la comisión o el evaluador tome la iniciativa de hacerlo. Una cosa que ahora la veremos cuando repasemos el cómo rellenar la solicitud, es que yo os voy a pedir que en cada, al final de cada aportación, y siempre que quede espacio, y habitualmente queda espacio, una coletilla que siempre le vamos a meter a cada aportación es, se presenta esta aportación, ¿no?, algo como esto, ¿eh?, ya si eso lo redactamos un poquito mejor y os lo paso. Se presenta esta aportación como parte del currículum vitae, lo diré, abreviado, no obstante, se presentan otras dos aportaciones sustitutorias por si la comisión estimase pertinente o el comité estimase pertinente sustituir esta o alguna de las otras. Es decir, recordándole al comité, recordándole a la comisión, ¿vale?, al comité de la comisión, recordándole que tiene esa potestad y, de hecho, se lo pedimos explícitamente, oiga, si a usted no le gusta esta, no se preocupe, se va a usted para abajo en mi solicitud y ahí tiene un par de ellas que también podrían servirle, ¿vale?, pero creo que es bueno hacer ese recordatorio. ¿Vale? Bien, María José, adelante, tienen la palabra. Sí, Ángel, perdona, en Derecho, que tú, es que claro, desde que yo lo pedí la última vez, pues, no sé, tú has hablado de las revistas de reconocida valía y lo del ranking ese del FECID. De las FECID, sí. ¿Las revistas que no se encuentran en el listado de Derecho del FECID no tienen valía? Sí que la tienen, evidentemente sí que la tienen. Esto ha de entenderse de la siguiente manera, es decir... Fíjame, porque casi me muero. No, ha de entenderse de la siguiente manera, en Jurídica, en Derecho, en verdad siempre lo habéis fíado todo al buen criterio del evaluador, en el sentido de no había una justificación objetiva, ¿no?, no había prueba objetiva de la valía del medio de publicación, llámese revista, llámese editorial. Ahora lo que te ofrecen, precisamente, es contar con este medio de prueba, ya que hablamos de jurídica. Ya, pero claro, lo que no quita, lo que no quita, lo que no quita que revistas que no tengan ese, que no estén incluidas en ese ranking, no valgan. De hecho, una de las cosas que ocurre con mucha frecuencia en Derecho es que publicáis en revistas, entre comillas, profesionales. Claro. Vale. Esas, es que, por mera estrategia comercial, es que le da exactamente igual el ranking de la FECI. Es que, no es que no estén ahí porque no lo merezcan, es que les da igual el ranking de la FECI. ¿Qué pasa? Por eso, ¿y entonces cómo se demuestra su valía? No, no, se demuestra cómo se venía demostrando hasta la fecha. Es decir, si tú publicas en la actualidad administrativa de Aranzadi, pues el evaluador sabe igual de bien que tú que esa revista es buena o muy buena dentro de tu campo. Sí, pero en mi área es un área que no sabe nada. No, 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 he puesto una genérica de Aranzadi. Yo sé que tú eres de Derecho Eclesiástico y aquí la cosa se complica un poco porque no están estas revistas comerciales. Pero, insisto, el de Derecho Eclesiástico sabe perfectamente igual que tú cuáles son las revistas buenas. Vale, vale, vale. Y no hace falta demostración. Vale, o sea que por eso yo no me preocuparía en exceso. Vale, vale. No me preocuparía en exceso. Bueno, vale, vale. Muchas gracias. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? Voy al chat, ¿vale? Que ha entrado alguna cosa por aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Espera, espera, espera. ¿Por dónde iba yo? Monserrat Hermosín dice, si tiene artículo en revistas extranjeras que no están en el índice de la FECID. Bueno, es que por defecto, por definición, Monserrat, las revistas extranjeras no están en el sello de la FECID. No sé de qué área eres tú. Lo mismo eres de jurídicas también y por eso lo pregunta. Sí, Ángel, soy de la FECID jurídica y la verdad que esto es una novedad. Yo he pedido 12 señores anteriores y no estaban, digamos, en esta consideración. Entonces, claro, ahora me he quedado un poco descolocada porque yo había sido. Y está en el extranjero y he publicado fuera. Y ahora no sé si decantarme por coger los que están aquí o los que están aquí. No te descoloques. Es decir, en jurídica sigue estando vigente lo que estaba con anterioridad. Lo único que introducen es esa posibilidad para utilizar como medio de prueba. De hecho, claro, ocurre, por ejemplo, el derecho eclesiástico es más complicado la internacionalización, el optar a medios internacionales, por razones de su propia naturaleza, como campo de trabajo, como campo de investigación. Pero es verdad que es cada vez más habitual que en ciertas áreas jurídicas se esté internacionalizando la producción científica porque existen medios de publicación, pues, incluso tipo Web of Science, tipo Scopus, etcétera, etcétera. Entonces, oiga, ¿es que entonces va a primar usted una revista del ranking de la FEC diferente a una revista Scopus? Estaríamos, sería una absoluta locura. Una absoluta locura. De hecho, en jurídica incluso, sin irnos a Scopus ni a la Web of Science, ya sabéis que en años anteriores, en convocatorios anteriores, hemos utilizado listados equivalentes de agencias nacionales no españolas. ¿No? Por ejemplo, el listado AMBUR, el listado italiano, lo hemos utilizado montones de veces. Y CNA, y lo ha admitido como válido. Vale, o sea, que en ese sentido yo no le veo el problema. Vale. Muchísimas gracias. Nada, ni de qué. Sigo por el chat. Nuria, ¿da igual el orden de los autores? Por lo que veníamos comentando un poco antes. En Humanidades, de momento, el orden de autoría no se le está prestando excesiva atención. Vamos, partiendo de la premisa de que bien estáis firmando en orden alfabético o bien tanto monta, monta tanto. Da igual primero que la segunda. Sobre todo cuando sois solo dos autoras, ¿no? O dos autores. Cosas distintas que en un momento dado a ti te interese siendo primera hacer valer tu posición, que podrías hacerlo. La recomendación siempre va a ser, cuando el tema de la posición de autoría no esté clara, es que incluyáis en el artículo, sobre todo en Revista Internacional, que es cada vez más habitual, un último apartado indicando cuál es la función de cada uno de los autores dentro de la investigación y dentro del artículo. Tal ha hecho el diseño metodológico, tal ha hecho la recogida de datos, tal ha hecho la interpretación de los datos, tal ha redactado el artículo, tal ha sido el autor de correspondencia, incluso el genérico, las dos autoras han participado por igual, tanto en la investigación como en la redacción del artículo y en su publicación. Con lo cual, ahí ya no hay pelea ninguna, ¿vale? Sí, sí, pues toma nota, Nuria, para próximas publicaciones, porque esto cada vez está más en liza, porque, en fin, porque estamos viendo que cada vez es más un ítem que las agencias de evaluación están tomando en consideración. ¿Vale? El número de autores sí, pero además la posición de autoría y la justificación, ¿no? De cada uno de los autores. ¿Vale? Voy mezclando. En chat y petición de palabra, envía micrófono. José Carlos, adelante. José Carlos Jaén. No, sí, no, simplemente era que últimamente, por lo menos, se habla mucho del autor de correspondencia. Eso se tiene en cuenta en este tipo de... Y otra cosa, ¿sigue siendo que el último autor tiene tanto o más peso que el primero, o sigue siendo que el primero es el primero, el segundo es el segundo? Pues va por área, va por área, y es verdad que existen dos esquemas, existen varios esquemas, ¿no? Es decir, ya hemos comentado el esquema alfabético, el esquema da igual, ¿no? Y luego hay dos esquemas que conviven sobre todo en las áreas de ciencia, ¿no? Que son el esquema izquierda-derecha, ¿vale? Y el esquema first-last-author, ¿no? En el que efectivamente lo que tú dices, primer y último autor son los que más valen y luego están los del medio. Y de entre los del medio se suele destacar también al autor de correspondencia. Entonces, eso va un poco por áreas. Entonces, insisto, para curarse en salud, ¿qué hay que hacer? En el propio artículo incluir ese apartado de qué ha hecho cada cual. Eso, por supuesto. Y luego, si esto no se ha hecho, pues tratar de explicar, que de hecho lo va a tener que hacer para ese señor, explicar tu labor dentro de la investigación, incluso tu posición dentro del elenco de autores. Oye, pues yo me he quedado el tercero, ¿por qué? Porque el primero, esto, ¿no? Imagínate, esta investigación forma parte de la tesis doctoral del primer autor firmante, el último que firma es el director de la tesis, y luego yo estoy el tercero, pues porque yo jugué un papel relevante, pero evidentemente ni tan relevante como el primero ni tan relevante como el último, pero desde luego mi papel como tercero es más relevante que el papel del quinto. Imagínate que estamos hablando de un artículo de seis, siete, ocho autores y para adelante. ¿Vale? Pero defender a capa y espada tu papel dentro de la investigación, con la que ya has hecho. Y yo, de tal manera, si os dais cuenta, lo que intento también es encaminaros hacia el futuro. ¿Vale? Encaminaros hacia el futuro. Hacia el futuro en determinadas áreas. Es decir, en jurídica no os preocupéis por esto. ¿Vale? En humanidades relativamente, pero en ciencias sociales me temo que cada vez más, porque parece que la tendencia es que cada vez más todo lo relacionado con publicación científica en ciencias sociales se acabe estandarizando al estilo de como ya está estandarizado en gran parte de las áreas de los campos uno al cinco, de los campos de la ciencia, las ciencias de la vida, experimentales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Perfecto. No, me queda claro. ¿Te queda claro? Estamos con una investigación de COVID. Tenemos tres U1 en revisión y, claro... Bueno, el primero voy yo, que soy el director del asunto, pero, claro, cada uno está intentando ponerse en un orden y estaba intentando asegurar eso del último... Hombre, claro, el último. El último, sobre todo, es conveniente cuando lo que estás presentando a publicar es la publicación de tu doctorando, tu doctoranda. Ya. Vale, perfecto. Vale, me queda... O cuando tú eres el IP de un proyecto. Cuando tú eres el IP de un proyecto que acabas firmándolo todo, aunque no participes activamente en absolutamente todo, es decir, no te remangues hasta el codo en todo, tú vas firmando el último y dejas la primera posición al que, de verdad, se has remangado. Vale. Muy bien. Perfecto. Me queda clarísimo. Muchas gracias. Ok. Perfecto. No es de qué. Vamos por aquí, por el chat. Ahora hablamos de eso, de Carlos. Carlos, ahora hablamos del año, del factor de impacto, etcétera, etcétera. O sea, sí, José Carlos, autor de correspondencia tiene valor extra y tienes que hacerlo valer. Sí. No solo tienes que decir, he sido el autor de correspondencia, sino me he comido todos los marrones de ser autor de correspondencia. Es decir, que no sea solo el cargo testimonial de becario, de ciencias sociales y humanidades, como yo decía antes, sino que de verdad hagas valer tu posición. María José, ¿y hay espacio para todo esto? Ahora hablaremos del espacio también, pero en principio entre 3.500 y 4.000 caracteres. Hay espacio, no te preocupes. ¿Vale? 3.500 y 4.000 caracteres para el resumen y luego para los indicios de calidad. Lo mismo. ¿Vale? Vale. Estaba por aquí Carlos, ¿sabía? Le han levantado la mano. Adelante, Carlos. Carlos, ¿sabía? Acuérdate de activar el micro. Sí, sí. Una pregunta que ha hecho José Félix, que también me incumbe, es el tema de cuando tienes una revista que aparece tanto en JCR como en Scopus, en varias categorías, una es Q1, una es Q3, etcétera, ¿cómo se trabaja con eso? Vale. Si estás en ciencias sociales y en ciencias sociales, según las áreas. Vale. Te cuento. Y Antonio, Félix, te pido disculpas porque me he saltado directamente tu pregunta. Me he saltado. Lo siento. Sin problema. Voy primero con Carlos y te respondo explícitamente a ti, Antonio. ¿Qué pone? ¿Los JCR o los Scopus? Yo ya te digo, JCR siempre pesa más que Scopus. Siempre. A igualdad de cuartiles, JCR. Pero incluso siendo el cuartil de JCR más bajo, JCR. Pero me refiero, por ejemplo, si una revista está en JCR en dos clasificaciones con distintos niveles. Ah, vale. Nada. Siempre que te lo permitan y en tu campo se permite, en tu área se permite la mejor posición. Imagínate, tú estás publicando en una revista que está en Economics y está en, yo qué sé, Accounting, por ejemplo. Me lo estoy inventando las categorías, no me las sé de memoria. ¿Vale? En una Q3 y en una Q2. Te pillas la Q2. Y ahora, incluso el caso, que esto se da con muchísima frecuencia, que la tienes en Economics, por un lado, y la tienes, ¿qué te digo yo? Lo decía por equipo hablante, ¿no? En Women's Studies, por ejemplo. Porque la temática que toca es una temática mixta, ¿vale? Y resulta que en Economics está en Q4, pero en Women's Studies está en Q2. ¿Cuál pongo? ¿El Q2? Clarísimamente. No, 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 no. Esto no es como el formulario de la NECA. Esto es a texto libre. Lo que pasa es que yo iría por delante con el Q2, independientemente de que tú digas. Y además también está en la categoría temática tal, en tal posición. Pero lo que tú tienes que llevar por delante es la mejor posición de la revista. ¿Vale? De tal manera, de eso, eso lo vamos a comentar ahora. ¿Cómo? Vamos, ahora, ¿qué hora es? Ahora no, es el viernes. ¿Cómo rellenar los indicios de calidad? ¿Vale? Aún así, no quería yo dejar colgado otra vez a Antonio, que le estoy buscando por aquí la pregunta. ¿La posición de Rankies y la revista aparece en más de un capotazo? Vale, era exactamente lo mismo. Como la leí rápido, digo, no sé que hay algún matiz que yo me haya saltado. La pregunta era exactamente... Perdona, yo había hecho también otra pregunta un poco más abajo, dos más abajo. Vaya, perdóname, te estoy saltando. Es verdad, claro, que te he leído ese y luego después de esa razón la viene. Exacto. Y el caso es que a mí me suena haber leído una cosa distinta. ¿Se pueden defender artículos con muchos autores cuando son el resultado principal de grandes proyectos? Por supuesto que sí, que se puede defender. ¿Cómo? Vas a tener un espacio para rellenar, para defender tu posición y papel como autor. Y vas a tener que dejar meridianamente claro, ¿vale? Primero, el papel que estás a jugar en esa investigación. Y segundo, la enjundia, digamos, el alcance de esa investigación que justifica plenamente la presencia de múltiples autores. A veces esa multiautoría se puede justificar o la presencia de varios autores se puede justificar precisamente por lo que decíamos antes de la colaboración interinstitucional y sobre todo internacional, que ya per se, entre comillas, cuidado con esto, per se, podría justificarla en algún modo, pero también se puede justificar por los distintos ámbitos de especialización o de especialidad de los distintos coautores. Y es que para este estudio hemos necesitado un especialista en la técnica CRISPR y hemos necesitado un especialista en bioinformática y hemos necesitado un especialista, un bioestadístico, ¿vale? Entonces, por eso estamos todos aquí firmando. Perdón por aclarar el asunto para intentar ayudar para todos también. El caso que se me da a mí es, yo estoy en excedencia por servicios especiales en la Comisión Europea y a veces pues hacemos un contrato de investigación con una dirección general de la Comisión por valor de un millón y medio de euros, que evidentemente no lo hacen dos personas ni tres personas, ¿vale? Entonces, somos todos de la misma institución, de especialidades muy relacionadas, pero, bueno, a lo mejor ha sido un contrato de dos o tres años y hay un artículo, lo que se llama flagship paper, que es un poco lo que recoge toda la investigación. Pero, claro, evidentemente, pues somos a lo mejor siete, los siete del equipo que hemos trabajado trabajando en el proyecto. Entonces, pero no sé si, mi duda es si, bueno, ¿cómo lo defiende eso y si se puede defender o si, mira, búscate otro paper? No. ¿De qué área eres tú, Antonio? Economía. De economía. Yo creo que se puede defender y además se puede defender justo en el contexto en el que tú lo estás defendiendo ahora mismo y lo estás explicando ahora mismo, ¿vale? Es decir, esto no es un artículo al uso, no es una investigación al uso, no es un proyecto de investigación al uso, ni está financiada al uso. Es decir, esto es para una institución, en este caso supranacional, para una institución comunitaria, que viene con una financiación súper potente, que viene dirigida porque es un, digamos, un proyecto que hemos ganado y, en consecuencia, los que participamos somos precisamente los que ya somos, los que ahora mismo estamos, yo explicaría muy bien lo de la comisión de servicios, los que estamos en institución, en comisión de servicios, porque realmente pertenecemos a muchas instituciones distintas. ¿Vale? Yo creo que metería ese puntito ahí, ¿vale? Porque eso puede jugar un poco en favor de lo que decimos. En este caso, yo soy contratado por la comisión, yo soy personal de la comisión, soy profesor de la Pablo Lavide, que tengo una excedencia por servicio especial. No, no, sí, sí lo entiendo. Es excedencia. Sí entiendo perfectamente el estatus jurídico, lo entiendo, pero una cosa es el estatus jurídico y otra cosa es el trasfondo de ese estatus jurídico y es que sois un equipo de personas que probablemente ninguno sois nativos de la comisión. Me explico, que todos tenéis una institución de procedencia a la que probablemente volveréis cuando acabéis con esto. La mayoría. Entonces, yo metería ese puntito, ¿vale? Para intentar defender también la coautoría multidistitucional, porque en cierto modo la hay. ¿Vale? O han juntado, de hecho, para ese proyecto. Lo que pasa es que el paraguas… Bueno, para esos proyectos. Lo que pasa es que el paraguas incluye, digamos, una cobertura jurídica, ¿no? En este caso, en el caso de la regulación española, mediante la figura de la comisión de servicios. Muchísimas gracias. Yo solo metería. De todas maneras, Antonio, si no acabas de tenerlo claro, cuando lo estés redactando, sin ningún problema, me pasa el borrador. Te contactaré porque mi situación para pedir los enseños dados de la agencia por servicios especiales es un poquito particular. Entonces, si no te importa, te contactaré pronto para consultar el caso práctico, pero no molestar a los demás cuando es una circunstancia muy concreta. Pues no me importa lo más mínimo. Gracias a ti. Vale, voy… ¿Por dónde voy? Por el chat. Inmaculada Zambrano adelante. Perdón, por el micro y ahora vamos al chat. Inmaculada Zambrano. Ángel, te lo he puesto por el chat. Vale. ¿Y qué quieres? ¿Que lo lea yo? Pues yo lo leo. Ah, no, no, te lo leo. No, no, yo no leo nada. Que te lo digo, que te lo digo. Pensaba que era más fácil. No, que me he quedado pensando en esto de… Estoy de broma. No te preocupes. No, 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 pero si es que yo te lo iba a decir. Si me ha costado a mí escribirlo. Sí que me ha costado a escribirlo, digo. Pero pensaba que iba a ser más fácil. Nada, una pequeña tontería. Vamos a ver. Claro, cuando has dicho esto de especificar las tareas, buen consejo si realmente esto se mira. Porque a mí me pasa que en muchas investigaciones siempre participamos dos o tres y nunca especificamos y, bueno… No, pero es que… Bueno, es importante según el área, ¿verdad? Quiero decir, hay áreas en las que sí o sí, ¿vale? Y hay otras en las que no y ahora, porque a ti te viene bien, porque a ti te viene bien, se empieza a hacer. ¿Vale? Pero que tampoco es que esto sea ni obligatorio ni nada que se le parezca. Ya, no, pero bueno, buen consejo. En tu caso, que eres de sociología, hombre, sobre todo si tu posición no es muy buena, me explico. Un artículo de tres, como tú estás contando, tú eres la de en medio, ¿vale? Y no habéis dicho en ningún sitio que estáis firmando en orden alfabético o en orden de izquierda a derecha. Pues algún evaluador puede entender que los que valen son primero y último, ¿vale? También porque por edad académica, pues la última persona firmante sea la mayor, etcétera, etcétera. Entonces, se puede entender que el último es el que ha dirigido la investigación, el primero, el que se ha remangado hasta los codos, como decíamos antes, ¿no? Y el de en medio, bueno, pues ha estado un poco ahí ejerciendo una labor técnica o de acompañamiento o de tal, pero de menor enjundia, ¿no? De menor profundidad que el primer autor. Entonces, tú ahí te quedas en una posición un poco débil. Entonces, para eso se hace esto de declarar, añadir una cláusula, un apartado del artículo, declarando que ha hecho cada autor. Ángel, perdona, mira, se me ha bloqueado el ordenador antes y he tenido que salir y entrar. Y entonces, en sociología, la última posición es la menos relevante, ¿no? Es decir, lo más importante es que... Sí, antes, cuando preguntaba a José Carlos Jaén, decía, parece que se imponen estos dos esquemas, pero la cosa va por área. Efectivamente, si en sociología el esquema que se impone es el de izquierda a derecha, entonces, lo que te estoy diciendo para segunda, aplícatelo si firmases tercera y tuvieses que explicar por qué firmas tercera. Entonces, en esos casos sí que conviene, a ti como tercera sí que te conviene que se meta ese apartadito en el que indique qué ha hecho cada uno, ¿vale? De hecho, ese apartadito, en caso de que exista, lo voy a poder meter perfectamente en la solicitud de sexenio. Y en caso de que no exista, ahora lo vais a tener que redactar. Que la redacción no la ahorre. O sea, pero tú lo que proponías era que en el mismo artículo, ¿no? Hombre, lo ideal es que aparezca en el artículo. Pero entiende la naturaleza de esto, porque ya no es el evaluador que se tiene que creer lo que tú le digas en tus solicitudes sexenios. Ya es que aparece publicado en un artículo que estáis firmando en autores, tres. Con lo cual, se entiende que los tres estéis de acuerdo en que ese apartado esté incluido en el artículo. Con lo que aquello, de alguna manera, pues se reviste de un aura de veracidad. Porque se entiende que es verdad, de hecho. ¿Vale? Claro, pero tú, aún así has comentado que si se va a rellenar los sexenios, también en ese pequeño apartadito con poco espacio se podría hacer un comentario de este tipo, ¿no? No, no, se podría no, que de hecho lo hagas. Es que hay que hacerlo. Es que, sobre todo, cuando la posición de autoría no es clarísimamente de liderazgo. Vale. O sea, que se puede poner... De liderazgo o de yo me he remangado. Vale, vale. Y ahí también se podría indicar o de ser autor de correspondencia, ¿no? También, pero lo que he dicho, José Carlos, autor de correspondencia que de verdad ha trabajado. No, no, sí. Hay que explicarlo. Hay que decirlo. Claro, claro. Y yo me encargué de las idas y venidas de los drafts, ¿no? De las distintas versiones del, perdón, del manuscrito, de incorporar las modificaciones propuestas por los editores, por los revisores, perdón, etcétera. Vale. Y no hay que demostrarlo de ninguna manera más que poniéndolo, ¿no? O sea, que ahí... No, no puedes demostrarlo si ese es el problema. Por eso te pido, te digo, os digo que vayáis poniéndolo en el artículo, que sería el modo de demostrar eso que estamos diciendo ahora. Ya, vale. Si te dejan las revistas, porque eso tampoco se sabe, pero bueno. Cada vez más habitual, sobre todo en la liga internacional, cada vez más habitual. En la liga nacional, como vamos detrás, sobre todo en determinadas áreas, cada vez también es más normal. ¿Vale? Vale, gracias. Bueno, un día no. El próximo día sí tenemos tiempo. Enseño iniciativas que hay por ahí, además, para... En fin, para que todo esto quede perfectamente tasado, ¿vale? Para que, en fin, para que quede tasado cada vez que lo tenga que incluir en un artículo. Bueno, voy por el chat y, además, os digo otra cosa. La una casi, vamos acabando. Francisco Averbrazo. Vale, eso es lo que estamos hablando. En sí, que en FTC también. No recuerdo que en mi publicación, con autor ya parece que ahora me entiendo autor de correspondencia. Y mi pregunta... No, Nuria, habitualmente los editoros que están haciendo es colocarle un sobrecito de e-mail al lado del nombre correspondiente o directamente el título de corresponding author o directamente la única dirección de correo electrónico que aparece es la del corresponding author. ¿Vale? Estas son varias de las cosas que aparecen habitualmente. Lo mismo, Mónica, lo mismo que le acabo de decir a la misma inmaculada. En economía y empresa, si estáis firmando, si habitualmente de izquierda a derecha, izquierda a derecha. Ya digo, en algunas áreas de ciencias sociales se está imponiendo el modelo que ya existía en algunas áreas de ciencias, ¿no? Que era el first, last author. First, last author. ¿Vale? Pero no necesariamente siempre tiene que ser así. En cualquier caso, como digo siempre, lo que hay que hacer es justificar lo que se está diciendo y lo que se está haciendo. Mire usted, que hemos firmado de izquierda a derecha. Punto. Se dice y no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Mira, por ejemplo, Carlos te está diciendo que en economía normal es orden alfabético, salvo en caso de tesis reciente que entiendo, Carlos, que el director se va al último puesto, ¿no? Y el doctorando se queda en el primero. Sí, es que la tesis es un requisito, es que venga en algún artículo como que se firma el impacto. Entonces, cuando hay un doctorando se pone el primero, pero lo habitual en economía es que vengan los autores por orden alfabético. Si son serios, pues, por orden alfabético. Ya, ya, ya. Pues sí, además por lo que decía incluso de nuestra propia normativa sobre tesis doctorales, que tienen que estar los doctorando cuando son tesis por compendio, perdón, compendio, firmando primero y último. Y es verdad que dice, Mónica, que empresa no es como economía, entonces. Entonces, pues, bueno, no, no, sí, si Carlos te está diciendo que economía sí es como empresa, lo único que hay una variación en el caso de tesis doctorales. En el caso de tesis doctorales, que es izquierda o derecha, salvo que sea tesis doctoral. Y última pregunta, que creo que voy a responder porque ya son la una. La de Fernando Ruiz, de los libros en coautoría, de dos autores. Tiene que dejar fuera uno. ¿Por qué tiene que dejar fuera uno? Te pregunto, Fernando. ¿Por qué tiene otras cuatro muy buenas? Bueno, tengo otras cuatro aportaciones que son artículos, que están, no están indesados. ¿Están indesados los otros cuatro? Sí, en cuartel 2 y 3, me parece que no es en cuartel 4 y... Si eres del 7-1, ¿no? De las áreas de antropología, sociología, trabajo social, etcétera, etcétera. Si tiene cuatro artículos indesados, la verdad que te va a dar un poco igual, deja fuera uno u otro. A ver, si te haces la evaluación tonta, como yo digo, la evaluación tonta es directamente mirar los listados, pues, evidentemente, parece que te interesaría más el de la editorial indexada. Vale. Ahora, si el segundo de una editorial no es indexada, pero conocida, como yo digo, en fin, no sé de qué... ¿Eh? En el campo del flamenco, que es de lo que te tratas, sí es conocida. Sí, sí es conocida. Claro, el problema es que tú probablemente no te va a encontrar un flamencólogo en el comité de evaluación, ni siquiera un antropólogo, ¿no? Por ejemplo, dedicado al campo del flamenco o a un musicólogo. No te lo va a encontrar. Con lo cual, olvídate. Quédate con lo primero que te he dicho. ¿Vale? Quédate con lo primero que te he dicho. Vale. Vamos a ir cerrando, porque además la gente, obviamente, algunos compañeros ya se van marchando, porque es razonable, porque es la hora. Entonces, venga, Carlos, te doy la palabra. Carlos y María José, y cerramos, ¿vale? Tenía una razón, Mónica, en que quizás en su campo dice que los firmantes son de izquierda a derecha, pero como ya he dicho, en economía no es de izquierda a derecha. En economía es por orden alfabético, salvo para el caso de tesis a día de hoy, por lo menos. Disculpame que sí. Hay un modelo en empresa y en economía. Que la confusión ha sido mía. Ha sido mía, ¿eh? Disculpame, Mónica, que he sido yo el que me he confundido. O te he dicho que, efectivamente, como decía Carlos, empresa es igual que economía. No. Empresa es una cosa y, efectivamente, economía es otra. Empresa, izquierda a derecha, economía alfabético, salvo que haya tesis de por medio. Ya digo, en cada campo hay una… o puede haber un esquema de firma. María José, última palabra que doy y cerramos. Sí, muy rápido. Gracias, Ángel. A ver, cuando eres editor, o en mi caso editora, en un libro, y vas en tercera posición, ¿vale? Tres autores y tú en tercera posición. Pero dentro apareces en cuatro capítulos. ¿Qué sería más interesante? ¿Que aparezca el libro como tú, editora, en este lugar? ¿O que aparecen los cuatro capítulos de dentro y tú que estás en distintas posiciones? Hay que mirar el área y la letra pequeña, pero de entrada los capítulos. En principio los capítulos. Vale, pues… Bueno, pues, venga, despedimos esto. Ahora pararé la grabación también. Os emplazo a la segunda sesión que celebramos el viernes, misma hora mismo sitio, misma dinámica, que vamos a ver en esa segunda sesión. Cómo rellenar la solicitud, propiamente dicho. Es decir, los distintos apartados de la solicitud, cómo se redacta el campo resumen, cómo se redacta el campo indicios de calidad, herramienta para encontrar los indicios de calidad, y acabaremos finalizando con el sexenio de transferencia. Dicho lo cual, despedimos la conexión, o al menos paro la grabación.